¡Suscríbete al canal! En el mes de julio de 2019, participa como miembro del Consejo de Vinculación del Sistema Educativo con Alep en el Estado de Nuevo León. Y en ese mismo mes, es nombrado miembro del Consejo Municipal de Prevención Social en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. En enero de 2020, es nombrado miembro del Comité de Educación del Órgano de Seguimientos de la Agenda 2030 de la ONU en Escobedo, Nuevo León. Y en febrero de 2020, es integrante del Organismo Unidos por la Paz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Municipios y Estado desarrollarán políticas públicas en Cultura de la Paz, así como en el Sistema Estatal de Educación. Reconocido como ciudadano ejemplar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la Fundación Paz ES en el año de 2018, con el objetivo de generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a favor de la paz a través de la participación ciudadana. A partir de octubre de 2019, forma parte como miembro adherente y honorario en la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación CONATEP, creando alianza entre México y Perú, desarrollando la calidad educativa, la ciencia y la cultura, en beneficio de todos los estudiantes y docentes de ese país sudamericano, haciendo alianza para trabajar en conjunto con distintas primarias, secundarias y la universidad privada Telesub. Y en noviembre de 2019, es condecorado con el galardón Cóndor Dorado Peruano, premio entregado por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA, a la cual pertenece el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, reconocimiento otorgado por sus tres libros escritos, 10 propósitos para lograr la retención escolar, 10 propósitos del docente tutor como guía, consejero y asesor de los estudiantes, y propósito de vida, este último, escrito en México, editado en Filipinas por Editorial Palibrio, y en su décima primera edición, editado e impreso en Ciudad de México por Editorial Porrúa, teniendo presentación en tres ciudades importantes, en la Feria Internacional del Libro de Los Ángeles, California, en el año de 2016, en París, Francia, en el Festival Viva México, en el año de 2018, y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Feria Internacional del Libro, desde el año 2016 a la fecha, y por su gran compromiso de hacer de la literatura una fuente de sabiduría para todo ser humano, es galardonado en Ciudad de México con el Premio Nacional de Literatura en ese mismo mes. Como un ser humano integral, también es un atleta destacado, siendo distinguido como campeón nacional e internacional y medallista panamericano en karate entre los años 1981 y 1986, corredor y maratonista de 5, 10, 20 y 42 kilómetros, y compositor de más de 20 canciones relacionadas a la motivación del ser humano. En su afán de autoconocimiento, ha logrado estudios en dos de los más prestigiosos institutos de estudios superiores de alta dirección de empresas en el mundo, IPADE, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y en IS, Universidad de Navarra, en Madrid, España. Ambas filiales de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y ha cursado numerosos seminarios y conferencias alrededor del mundo, impartidos por los más importantes doctores, psicólogos, científicos, filósofos, y en materia de finanzas, administración de empresas y derechos humanos. Dentro de otras importantes distinciones, destacan 5 doctorados honoris causa, premios recibidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 2016, en el 2017, en la ciudad de Chihuahua, y en el año 2019, en la ciudad de Monterrey, y en el Palacio Legislativo de San Lázaro y Museo Sao Maya, en Ciudad de México. En virtud de su labor en beneficio a la educación, los valores y derechos humanos, a favor de la nación y de la humanidad. Reconocido como uno de los mejores expositores por la Cámara Internacional de Conferencistas, premio recibido en Ciudad de México, en noviembre de 2018 y agosto de 2019. Ha tenido participación a nivel internacional en tres continentes y dentro del territorio nacional mexicano, teniendo una asistencia ante más de 12.000 personas en la Arena Monterrey. Conferencista en el Encuentro Mundial de Valores, con más de 24 expositores de TIE Internacional en cuatro años consecutivos, interesado en el comportamiento del ser humano, Marcelino Muñoz ha visitado más de 45 países, haciendo a las personas las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sueño o ilusión que tienes? ¿Qué obstáculos impiden para lograrlo? Como resultado de esta investigación, descubre que el propósito más sublime y más elevado de todo ser humano es ser felices, ser exitosos y vivir plenamente. Y para apoyar estos propósitos, crea el proyecto Propósito de Vida, en el año de 2004, que hoy nos compartirá. La solución a toda la maldad, conflictos y problemas es el autoconocimiento. Y ahora, señoras y señores, pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso al libertador y simple ser humano, Marcelino Muñoz. Aquí nunca voy a hacer dinero y se fue a trabajar a un taller mecánico con un hermano y a partir de ahí, él empieza a aprender de mecánico, que él nos va a platicar un poquito más adelante de estas adversidades en las que vivió. Y empezó a hacer dinero. Actualmente, pues, él es dueño de más de 45 sucursales o refaccionarias del Grupo JOMAR. Él es el dueño y presidente y fundador de Propósito de Vida y de las refaccionarias JOMAR. Entonces, es que estoy tratando de aquí de jugar con el micrófono y con la voz. Incrénelo hacia abajo. Un poquito, bájelo. Más. Más. Más para abajo. Así. Ahí me escuchan bien. Un poquitito hacia arriba. Cualquier cosita, unos cinco centímetros. Así. Así. Muy bien. Entonces, él, en una de esas adversidades que él tuvo, dijo, ¿sabes qué? Va a hablar un poquito acerca de su vida personal. Se dio cuenta de que el tener dinero no lo era todo, que había algo más. Porque pasó por una etapa personal muy difícil en la cual estuvo en una depresión. Dijo, yo lo único que quiero es ser feliz. Me doy participante, ¿verdad? Yo lo único que quiero es ser feliz y quiero, pues, lograrlo. Entonces, encontraron esa depresión y es cuando él crea lo que se llama Propósito de Vida. Y la Fundación Propósito de Vida, que hoy se llama Fundación Marcelino Muñoz. Aquí debo estar. Sí, y este, no sé si quieran ponerle mute, por favor, a sus audios para poder platicar. Y ya si tienen una pregunta, abren su audio para poderlos escuchar. Entonces, él se da cuenta de que esto no es, que no lo es todo, ¿sí? Que no lo es todo y que tiene que empezar una nueva forma de vivir y crear un propósito de vida. Y dentro de Propósito de Vida hay un programa en educación que está enfocado al docente tutor, porque actualmente llegamos a más de 13 planteles, más de 20 planteles aquí en Nuevo León. Sí, de bachillerato. Y dando este tipo de conferencias, pláticas y trabajamos con los muchachos en el área de tutorías. Y tiene un propósito muy claro, que todos terminen una carrera universitaria. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando aquí en la Fundación, que es transmitir esta información a todos los jóvenes, padres, maestros y a todos directivos para que se unan a este gran proyecto. Estamos seguros que todos los males que aquejan a nuestra sociedad tienen que ver con la ignorancia. Y no de conocimiento, sino de autoconocimiento. Y sabemos que si nos involucramos más en esto y nos apegamos a este programa, vamos a tener un México distinto. Un México distinto. Actualmente en México más o menos traemos un 16% de que los jóvenes terminan una carrera universitaria. Queremos que el 100% de los muchachos terminen una carrera universitaria. Y sabemos que si llegamos a esto, igual que los países desarrollados, traen estos indicadores de 80, 70%, vamos a tener un México mejor. Y sabemos que nuestro gran aliado en esta guerra, por así decirlo, son los maestros. Los maestros los que nos van a ayudar para poder nosotros ayudar a los muchachos a que encuentren su carrera. Porque llegamos a los planteles y les preguntamos qué van a estudiar. Están en preparatoria, ya van a entrar a universidad y todavía no saben. Les preguntamos en la secundaria qué quieren estudiar y no saben. Les preguntamos en primaria por qué vienen a la escuela y dicen, ¿sabes qué? Este, pues porque mi papá y mi mamá me mandan a la escuela. Entonces sabemos que no tienen esa claridad, no tienen ese propósito en ellos en mente todavía. Y es lo que nosotros buscamos. Sabemos que si los muchachos tienen claro este propósito de terminar una carrera universitaria, desde muy jóvenes van a ser exitosos y van a vivir plenamente. Entonces esto es lo que nosotros buscamos a través de este programa que es Docente Tutor. Tenemos otro programa que es Padre Tutor y otro programa que está enfocado a los estudiantes. Entonces el día de hoy vamos a conocer este programa que se llama Docente Tutor, en el cual se habla de tres módulos. Uno es el autoconocimiento. Otro tiene que ver con crecimiento y evolución. Y otro que es trascendencia y liderazgo. Y por último vamos a ver el decálogo, ¿sí? ¿Cuál es el rol, el papel que juega el docente como tutor con sus alumnos? Entonces, hasta aquí sería una reseña muy breve de Marcelino Muñoz. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta ahorita. Muy bien, entonces vamos a... ¿Va a entrar directamente Marcelino? ¿Va a entrar directamente Marcelino? Bueno, voy a estar aquí asistiendo a un lado, pero si de repente me ven, vamos a estar interactuando para poderle compartir las imágenes que van a ver a continuación. ¿Sí? Voy a poner la presentación. Bueno, primero vamos a darle la más cordial bienvenida a Marcelino Muñoz para que lo puedan recibir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. la evaluación en México, cómo la vemos nosotros, cómo la veo yo, y por qué ya digo que a través de la educación podemos cambiar a México. Así muy rápido. Disculpe por aquí, ya tengo mi primer problema, que no cambien. Aquí rápidamente me lo arreglan, y ya queda. Aquí estamos. Silenciar mi audio. Vamos a ver. Esa diapositiva, si la ven bien, ¿verdad? Sí. Si la ven bien. Ok. Aquí estamos ahorita corrigiendo el problema porque no avanza mi presentación. Y ya entrabas ahorita. Antes de que iniciar, ¿podemos abrir nuestro micrófono o lo mantenemos? Claro, 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 claro. Ustedes pueden tener cualquier pregunta. Aquí estoy ya. Ya le hice un problema. Así es que vamos a ver algo de la evaluación. Y en la gráfica dice que el 56.1% termina secundaria, primaria y secundaria. Y si ven a la izquierda de la gráfica, un 7%. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué porcentaje tenemos los porcentes? Yo diría que es un 7, un 8%. Y esas porcentes, los porcentes, los porcentes, los porcentes, los porcentes, los porcentes, que no van a la escuela. Aún todavía tenemos el problema en México. Muchos años son dramáticos. Pero son los pobres de 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 los pobres. Y quiero que me vean. Estamos hablando de 10 millones de mexicanos, así que por eso cremos que sería el 56%. Y luego lo que fuera pobreza sería el 56%. Es decir, nosotros estamos hablando de que tenemos un 60, 70% de pobreza. Y ese 60, 70% puede ser 70, 80 millones de mexicanos. Y que ahora con el COVID-19 lo van a aumentar seguramente. Entonces, por eso es importante. Y que el 65.3 termina la operatoria y un 25.5 termina la persona. Esto es a nivel nacional. Ahora, si esto lo vemos un poquito más cerca, aquí tenemos a Manuel. Y nos vemos a los 16, fue con el 24%. ¿Y por qué no hay más potencia en industria, etcétera, etcétera? Porque tiene una de las mejores educaciones a nivel Estado. Pero si lo vemos más cerca, y nos vamos a Monterrey, tiene un 32% de educación. Y de Nuevo León, Monterrey, a la metropolitana, es lo que más se escucha. Tenemos un 32% de educación de personas que termina la carga profesional. Y obviamente el renglón de educación básica baja a un 44%, no un 50 y tanto por ciento. El 8% de educación básica sube en superior. Pero el 3% de educación básica sube en superior. El 3% de educación básica sube en superior. El 3% de educación básica sube en superior. Por lo tanto, ustedes tienen alguna universidad y lo que tenemos que hacer es que haya más universidades, más cerca de las personas y entonces más personas van a terminar una carrera profesional. Yo asumo que una persona pobre es una persona que no tiene cargo. Hay diferentes formas de medir los precios. Hace 7, 8 años, cuando llegó Peña Nieto a la presidencia, había 60 millones de pobres. Y él dice que lo redujo a 30 millones. ¿Qué hizo? Los 1.500 pesos que ganaron por ser pobres lo bajó a 1.250. Ya con 1.250 dijo, ya bajé la cantidad de pobres. Está muy bien, pero... Entonces yo digo, si voy por la pobreza, porque mi objetivo es la pobreza, a través de que tengo una cara personal, tenemos que medirla. Y yo la mido si tienen un cargo. El que no tenga cargo es una persona pobre. Y cuando digo cargo es porque el renglón es la industria autolotriz, eso es de que yo la mido por carros, ¿no? Entonces, el renglón es la capacidad de ser pobres. Hay 130 millones de mexicanos y hay 30 millones de carros, así es de que tenemos que trabajar en... Nos faltan 100 millones de carros más. Por ahí me dicen cómo se escucha, para que no me ha dado cuenta. Yo me escucho solo aquí, me escucho perfecto, pero ustedes no sé cómo están escuchando por ahí. Entonces, vamos a dedicarse a Nicolás. Santa Catarina también le ha dedicado a San Pedro. Miren, San Pedro, 52.4%. San Pedro, potencia en Latinoamérica, 52.4%. Si yo quisiera elevar el nivel de la economía de México, tenemos que andar en 50%. Pero para andar competiendo con la asistencia, tenemos que estar en 70%. Y andamos en un 16.5 promedio. Necesitamos llegar muy rápido a la educación que tiene San Pedro para poder avanzar. Ahora, quiero demostrarles el patrimonio de Dime Blanqueta, pero quiero demostrarles, por ejemplo, Guajara. Guajara, 11.6% en el terreno personal. Chiapas, 11.6%. Y busquen a la ciudad que tenga menos educación en Chiapas. En el estado que tiene menos educación y en la ciudad que tiene menos educación. Hay un pueblo que se llama San Andrés, punto 1%, ni siquiera un 1. punto 1%, para que se nos dé, es de cada 1,001. ¿Sí? ¿Y por qué Chiapas es tan pobre? Entonces, yo quiero decirles a ustedes que para mí la pobreza tiene mucho sentido en la educación. Y que si no mejoramos la educación, no vamos a salir de esta pobreza. Y desde el punto de vista mío, quienes tienen más posibilidad de influir en los alumnos son los docentes. Por eso yo llamo a este trabajo docente-tutor. En donde ustedes, maestros, se echan la responsabilidad, no solamente de que el alumno termine, perdón, que aprenda matemáticas, sino que llegue a terminar una carrera profesional. Ustedes ya están en la carrera profesional. Bueno, pues que la terminen. Para ustedes, en la carrera profesional, vamos a tener cuatro objetivos. Primero objetivo, que terminen trabajando. O segundo, que terminen con una empresa. Tercero, con un proyecto social. Y cuarto, vamos a buscar premios Nobeles. Eso viene por ahí en su libro. Y vamos a... Ese es algo de las responsabilidades que yo quisiera pedirles. No sé, veo por ahí a Alma como que tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Alma? No. No. Es que te vi con cara como que dije, tiene alguna duda, déjame. Pero qué bueno. Entonces... No, gracias. Objetivos a nivel universidad. Que salgan trabajando. Que salgan con una empresa. Un proyecto social. ¿Qué es un proyecto social? Que al terminar su carrera profesional, regresen a su primaria, regresen a su secundaria, regresen a su preparatoria, regresen a su universidad a compartir su experiencia de papás, a compartir su experiencia de directivos, a compartir su experiencia de empresarios y buscar un premio Nobel. Ese es más o menos lo que yo... Ahora, ¿por qué premios Nobeles? Porque cuando hablamos de las mejores educaciones en el mundo, las universidades se catalogan por premios Nobel. Oye, ¿por qué Harvard es tan caro? Ah, porque tiene tantos premios Nobeles, porque ya han pasado tantos presidentes, tantos gobernadores. Aunque ahí les debería dar vergüenza, pero bueno, así se miden. Y tenemos que buscar también que esos presidentes, gobernadores, se capaciten en instituciones educativas de nosotros. Mi creencia es que en 10 años, 20 años, 30 años, la mejor educación va a ser la pública. ¿Sí? Porque es donde asisten más personas. Es un gran proyecto a largo plazo. Muy bien, vamos a seguir aquí con la información que tengo. Esta información que les presento aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver la gráfica completa. ¿Sí la ven completa? ¿La gráfica la ven completa? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces tenemos allá México en quinto lugar, a su mano izquierda creo. En quinto lugar, con un 20% más o menos de personas que terminan una carrera profesional. Pero si ustedes ven a su mano derecha, Corea, 70% que terminan una carrera profesional. Esos son los países que a mí me gustaría estar siguiendo. Y luego miren Canadá, con una excelente educación, Japón, Rusia. Y estos países son los que van a comenzar a dominar el mundo. ¿Sí? Nosotros, con una educación tan pobre en el renglón de que muy poquitos terminan una carrera personal, cada vez seremos más pobres. Hoy por el COVID, pero cualquier cosa somos más pobres y más pobres y más pobres y más pobres. Mi creencia es mala educación y poca educación. Entonces, nosotros queremos enriquecer un poco la educación, no cambiando los programas educativos, sino complementándolos con este programa que vamos a ver un poquito más adelante. En este PAI que viene aquí, este PAI es un PAI cualquiera, pero yo lo quise adoptar aquí, porque me dice claramente que en un final, por edades de tal año o tales años, debería de haber 47 millones en edad de estar estudiando. Y de estos 47 millones, hay 29 millones. Quiere decir que hay 18 millones de jóvenes que deben de estar en la escuela, pero que andan en la calle. Estos 18 millones, ¿cómo se les dice a estos jóvenes que andan en la calle, que no estudian y no trabajan? Ninis. Ninis. Exactamente. Ninis. Ninis. ¿Y cómo se les dice a los que sí estudian y sí trabajan? No tienen nombre. Fíjense cómo trabajamos, ¿eh? Fíjense cómo trabajamos así medio chistazón. Lo negativo nos encanta, pero lo positivo no lo encontramos forma. Les vamos a llamar CISIS. Sí trabajan y sí estudian. Y eso es lo que vamos a impulsar a los CISIS, que sí trabajen y sí estudian. Vamos a olvidarnos de cosas negativas como Ninis y como todo ese tipo de cosas que no nos ayudan a nada más que a crear conflictos. Bueno, entonces aquí tenemos 18 millones de Ninis y estos 18 millones de Ninis nos causan un problema terrible. Estos son los que roban en la calle. Si ustedes se fijan hoy, casi casi la mayoría de estos jóvenes son tan jóvenes que andan en el narcotráfico. Utilizan todo este tipo de jóvenes y los conflictos yo creo que es esto. Los embarazos en adolescentes de 15 años y 16 años son estos jóvenes que salen de la escuela. Casi casi el conflicto que ustedes me digan está en estos muchachos. Pero la pregunta es ¿por qué se salen de la escuela? ¿Por qué la gran mayoría termina secundaria y por qué hasta ahí dice yo hasta aquí llego? La respuesta para mí es sencilla. Hasta ahí en la educación se llama básica. Y la educación básica es gratuita y es obligatoria. Entonces los jóvenes se sienten ir a la escuela obligados. ¿Sí? Ya lo decía mi compañero ¿por qué vienes a la escuela? ¿Qué quieres? Mi papá me manda, mi mamá me manda. No tengo nada que... Oye, ¿y si no te mandaran tú no vinieras? No, yo no vendría. ¿Sí? Yo le pregunto a los muchachos Oye, ¿qué es lo que más disfrutas aquí en la escuela? La hora de recreo. Oye, la escuela se te hace divertida, se te hace aburrida. La escuela es aburrida. Y en todo eso los docentes juegan un papel importante. Pero yo estoy de acuerdo. Porque hoy solamente hay que implementar matemáticas. Hay que enseñar matemáticas o geografía o algo por el estilo. Creo que tenemos una responsabilidad más De llevar a estos muchachos, no a que aprendan matemáticas Sino, ¿por qué tengo que aprender matemáticas? ¿Cuáles son las bendiciones de las matemáticas? Y para mí es sencillo. Las matemáticas que hoy a nivel nacional estamos un poco bajos Y aprender a leer y la comprensión de lo que leemos Que son las exámenes que nos hacen por allá cada cinco años Salimos muy mal y tenemos 20 años Igual o más abajo que antes Y esas matemáticas y esa lectura y comprensión de la lectura Es lo que nos enseña a tomar decisiones Pero los muchachos no están preparados para tomar decisiones Pero aún así cuando no están preparados las toman Y al no estar preparados una de las decisiones es Me salgo de la escuela Pero esa es una de las peores decisiones que pueden tomar Y toman la peor Y al tomar esa decisión Siguen generando una serie de decisiones Más equivocadas ¿No se está escuchando bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí Ok Escuché a alguien ahí que decía que no escucha A lo mejor tenemos algún problema por ahí en su Carolina ¿Cómo estás? ¿Cómo te conectaste Carolina? ¿Cómo te conectaste Carolina? ¿Cómo te conectaste Carolina? ¿Cómo te conectaste Carolina? ¡Qué gusto verte! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Acá con Daniela viéndote Ok Muy bien Pues bienvenida Entonces esta gráfica es la que nos dice ¡Ah Daniela! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos a tu familia también! ¡Saludos a Marcelino! ¿Cómo están? Esta gráfica nos dice que tenemos 18 millones de ninis Y mi trabajo, mi propuesta con ustedes Bueno, ustedes ya están en la universidad Pero si fuera primaria, secundaria y preparatoria Es que no salgan de la escuela Para llegar a una carrera personal Y para ustedes precisamente En la carrera personal Ya dije Que salgan trabajando Porque este es otro de los problemas Con los que se salen Salen y no salen trabajando No hay oportunidades Etcétera, etcétera O ponemos nuestra empresa Servicio Social De regresar a nuestra primaria, secundaria, preparatoria o universidad Compartir nuestra experiencia Y buscar premios Nobel Para estar dentro de las mejores universidades en el mundo Aquí viene parte de nuestro proyecto Esta fundación la creamos en el 2004 Y tiene como objetivo Porque todos queremos ser felices Todos queremos ser exitosos Y todos queremos vivir plenamente Así de que esto es lo que yo considero El propósito más sublime Y más elevado de todo ser humano Pero la pregunta es ¿Por qué si todos queremos ser felices Y todos queremos ser exitosos ¿Por qué no lo logramos? La respuesta es Porque no sabemos cómo Y de eso se trata este proyecto Y para nosotros La pobreza Combatir la pobreza Disminuir la pobreza A través de más personas Que terminan una carrera profesional Combatir la pobreza A través de más personas Que terminan una carrera profesional Otra misión Ser la fundación Ser la fundación Más honesta Más alumnos se conectan A terminar su carrera Lo tenemos medido No porque yo diga Sino evaluado Por un equipo externo A nuestra fundación E incluso al plantel Como es el tecnológico Un plantel muy serio Y además los catedrático En la secundaria En la secundaria En la secundaria En la secundaria Participamos en multimedios Para promover Todo este proyecto Y poder ir avanzando Desde hace más de 10 años Esperamos que en este 2020 Tengamos una universidad propia Allí se nos va a complicar Por este COVID-19 Este es el equipo de maestros Este es el equipo de directivos Que evalúa Por parte del tecnológico de Monterrey Catedráticos de reconocimiento internacional Así nos lo recomendaron Esas personas nos dijeron Vayan con ellos Y bueno fuimos Y son los que están evaluando Este proyecto Esto es algo De nuestro organigrama Nosotros queremos Estamos dividiendo Por una persona A nivel nacional Y luego responsables Por estados Y luego responsables Por municipios Y quizá al rato Lo hagamos por regiones Este es nuestro organigrama Y vamos a entrar A los 10 propósitos Del docente Tutor Como consejero Y asesor De los estudiantes Esta es la responsabilidad Que estamos dando A los maestros Y que yo espero Convencerlos De que nos apoyen En este gran proyecto Que yo digo Cambiar A nuestro Querido México Que México Como México No existe Sino que Cada uno De nosotros Somos México Y si nosotros Cambiamos Y si nosotros Crecemos Entonces yo creo Que México Cambia Si nosotros Hacemos un cambio Difícilmente México va a cambiar Aquí tenemos Aquí tenemos El decálogo Del docente Tutor Guiar a los estudiantes En el transcurso De su carrera Profesional Guiar a los estudiantes En el transcurso De su carrera Profesional El tema Tengo problemas Necesito que me ayuden Tengo problemas Él lo dice Con ese comportamiento Y si a esto Le agregamos Que es violento Agresivo Etcétera Etcétera Solamente nos dice Tengo problemas Ayúdenme En muchas escuelas Primarias Secundarias Preparatorias O incluso Universidades Lo van a correr Pero correrlo Porque esta es una manzana Podrida Y mejor que se vaya Porque va a echar a perder A 45 Lo aventamos a la calle Y acá Va a echar a perder A miles En la calle Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Es un muchacho Problemático Sí Pero por eso es Hay que verlo Como si fuera Nuestro hijo Y a un hijo Nunca lo correríamos Le tendríamos paciencia Si es de que Este es mi Mi intención De motivarlos Inspirarlos A que Ustedes son Un gran apoyo De ellos Ustedes son En quien ellos Ven como líderes En quien ellos Se inspiran Y pueden hacer mucho Por cada uno De esos muchachos Apoyarlos Cuando tienen materias Reprobadas Orientarlos Sobre las ventas Y ser emprendedores Ustedes son una Escuela Privada Y los muchachos Pagan Entonces Hay que enseñarlos A que ganen dinero A vender A que ganen dinero Para que su papá No les paguen La escuela Y se salen Porque su papá No les pagó La escuela Pero ya tienen 18, 19 años Tranquilamente Pueden ganar Mil pesos Dos mil pesos Mensuales Y pagar su propia Escuela Pero los hemos Enseñado A resolverle Los problemas Y yo creo Que hay que enseñarlos A que ellos Aprendan A resolver Sus problemas Entonces Ganar dinero Tiene que ver Con eso Ahora Muchos papás No quieren Que sus hijos Trabajen No quieren Que sus hijos Aprendan A ganar dinero Aprendan A vender Aprendan A hacer negocios Porque dicen Para eso estoy yo Para pagarle todo eso Está bien Pero un día Pueden morir Un día Se pueden accidentar Un día Se pueden enfermar Un día Pueden abandonar A sus hijos Y entonces A ese hijo Se le cae el mundo Porque no sabe Qué hacer Y por eso Es que hay que irnos Preparando Motivarlos Para que aprendan A hablar en público Son cosas Que no se prepara mucho Guiarlos A tomar decisiones Ya dije Que no Trabajamos mucho En tomar decisiones Impulsarlos A desarrollar Proyectos sociales Ya lo mencioné También Promover la práctica De los valores Los valores Esta es la columna Vertebral De este proyecto Si algo falta En México Son valores Si yo hablara De la pobreza Son valores Si yo hablara De violencia Son valores Si yo hablara De inseguridad Son valores Si yo hablara Casi de lo que me digan Son valores Y este es el tema Número 9 Y vamos a trabajar Mucho En ese En ese punto Fomentar el cuidado De la salud física Mental Y emocional Hoy se habla Según la Organización Mundial de la Salud Que la salud Debe ser física Mental Y emocional Pero No muy fácil Nos hablan Qué es la mente Y cómo funciona la mente Tenemos que trabajar En qué es la mente Y cómo funciona la mente Si no Difícilmente Podemos trabajar Estos son los 10 puntos Pero voy a platicarles Un poquito De propósito de vida Esto es Esto que le estoy pasando Aquí es acerca De mi experiencia Pero ya Ricardo Les contó Un poquito Y no les vuelvo A contar más Bueno Algo de lo que hacemos Es que somos Parte del Comité de vinculación De los CONALEP Somos parte De los consejos En Apodaca Somos parte De los consejos En Escobedo Estamos Sí Adelante En la diapositiva anterior Usted menciona Una cita De que la educación No cambia el mundo El mundo cambia La educación No cambia el mundo La educación Cambia a las personas Que vamos a cambiar Esa cita es de Pablo Freire Este Es muy interesante Citarlo Porque él Es Prácticamente Con el enfoque Que usted está hablando ¿Sí? Entonces Ahí usted Lo está haciendo Como suyo Entonces Una sugerencia Darle el crédito A Pablo Freire Ok Ok Lo que hacemos Es Cambiarle pequeñas palabras Pero lo vemos No pasa absolutamente nada Bueno Aquí El mensaje De la educación No cambia el mundo Cambia a las personas Que vamos a cambiar Este mundo Está igual ¿Sí está exactamente igual? Ajá Bueno Muy bien Lo revisamos Para que lo reviste Porque es Es plagio Ok Si dice exactamente Sí Pero si le cambiamos Alguna palabra Dos palabras Ya no Y creo que no Pero lo revisamos No pasa nada Sería Sería para frasear Así es Así es Así es Así es Bueno Perdón Perdón que haga esa aclaración Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos para Para eso Para corregir Todos los detalles Que tengamos Que Es para Para mejorar Simplemente Claro 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 Todo esto Es una Una historia mía Que ya les contaron aquí Estas tres adversidades No se las voy a contar Pero El mensaje que traigo aquí De estas tres Es más Si se las voy a contar La primera Es la pobreza Que ya les contó Ricardo En mi principio Y la segunda Es Cómo he enfrentado Las adversidades En la vida La devaluación Del 94 Que es la razón Por la que estoy aquí En donde perdimos Prácticamente el negocio Porque yo estaba En Reynosa En Río Bravo Y de repente Debía tres millones De dólares A tres pesos Y se nos fue a nueve Y además No podíamos comprar allá Así es que eso hizo Que yo viniera aquí A Monterrey A conseguir nuevos proveedores Los cuales los conseguimos Y salí adelante Encontrando un mercado Cien veces más grande O mil veces más grande Del pueblo Donde yo estaba Entonces Lo que yo trato De compartir aquí Es que Las adversidades Que se nos presentan En la vida Son Para crecer Las adversidades Que nos presentan En la vida Son Oportunidades Pero nosotros No las vemos así Ese es mi mensaje De compartir Estas tres adversidades Mías Y El efecto De una creencia Pues es que yo pensaba Que el que tenía dinero Tenía todo Porque pues eso fue Lo que yo puse en mi mente Y a los 44 años Yo me casé A los 19 años Me separé A los 27 Me volví a casar A los 19, 27 5 hijos Me volví a casar A los 30 De los 30 A los 44 Dos hijos Me volví a separar Y ahí fue Cuando yo dije Este asunto De tener dinero Creo que no Tiene uno todo Algo le falta Y ahí fue cuando inventé Ser feliz Ser exitoso La parte del éxito Ya lo tenía Pero me faltaba La parte de la felicidad Me faltaba la parte De 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 la paz Y eso era lo que yo no tenía Entonces lo puse en mente Y me ha llevado Muchos años Lograr esto Por eso yo puedo confirmar Que cuando yo le pregunto A una persona Oye del 1 al 10 ¿Cuál es tu nivel de felicidad? Oye pues 5 O 4 Muy bajo Oye ¿Cómo lo elevarías? Pues no sé Y efectivamente Si me dice cómo Pues entonces ¿Por qué no lo hace? No, es que no sabemos Y eso es lo que yo comparto ¿Sí? Entonces ser feliz Yo digo que es una forma De pensar positiva A una de las cosas negativas Que nos suelen Yo soy un entrenamiento mental Y por eso comparto Esas tres adversidades Porque todo mundo Lo que tenemos Es un mundo de problemas Pero esos problemas Son oportunidades Entonces si yo veo A cualquier persona O me veo a mí Tenemos problemas Si vamos a la escuela De ustedes Tiene problemas Cada uno de ustedes Tiene problemas México tiene problemas Pero si decimos Que son oportunidades Y ahí es donde Hay que trabajar Entonces lo que tenemos Es un mundo De oportunidades ¿Sí? Al menos desde el punto De vista mío Y es parte de lo que Comparto ¿Nadie tiene preguntas Hasta aquí? ¿Nadie tiene preguntas Hasta aquí? Muy bien Creo que no Seguimos adelante Bueno esto es parte De mi historia Nada más les quería Compartir ese pedacito Que para mí Los problemas Son oportunidades ¿Sí? Y bueno aquí viene Algo del libro De propósito de vida Dice que es un programa Que nos dice De forma clara Y concreta Cómo encontrar Nuestro propósito De vida Fíjense que Este asunto De propósito De vida Es algo Tan necesario Pero es algo Que se ignora Que Si un muchacho Está en la escuela Si un joven Si un estudiante Está en la escuela Debe tener un propósito Pero que dije Hace rato Oye Él debería de decir Bueno ahorita Mi propósito Es venir a la primaria A la secundaria A la preparatoria A la universidad Pero no lo dice No sabe cuál es su propósito Y por eso es que va Abandonando 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 compromisos El punto de partida Es tener un propósito Las personas Depresión Etcétera Etcétera Tristeza Es que no tienen un propósito Cuando uno tiene un propósito Yo por ejemplo Ahorita estar compartiendo esto No puedo estar recordando Cosas negativas No puedo estar quejándome Yo estoy compartiendo El propósito de vida Entonces cuando tenemos Un propósito Esa es la solución A todos nuestros problemas Que tengamos Un propósito Hace tiempo Yo decía Bueno el que tiene dinero Tiene todo Después mi familia Y hace siete años Yo dije Bueno ¿A qué me quiero dedicar yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que mi propósito Sea mi negocio Quiero que mi propósito Sea la familia ¿Qué es lo que yo quiero? Y dije Que cualquiera De esas dos Sería egoísmo Yo dije Voy Por un propósito sublime Por un propósito elevado La pobreza De México Y desde hace siete años Yo digo Oye ¿Sí podemos eliminar La pobreza? ¿Sí podemos bajar La pobreza? ¿Sí? ¿Cómo? A través de la educación Y entonces ¿Qué estamos haciendo? Este tipo de De compromisos Con Con muchas instituciones Para poder elevar El número de alumnos De jóvenes De estudiantes Que terminen Una carrera profesional Ese es mi propósito Pero yo solo No es posible Por eso es que Mi invitación a ustedes A que se conecten A este propósito Si yo les preguntara ¿A ustedes les gusta Esta sociedad de México? ¿Cómo estamos viviendo? Si los tuviera enfrente Me dirían Que no Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticar a los demás? ¿Preocuparnos? ¿Llorar? ¿Quejarnos? No Tenemos que proponer Y entonces yo digo Aquí está mi proyecto Pero si todos Pero si todos nos conectamos Todos los relacionados En esta educación Les aseguro Que podemos cambiar Este México Les aseguro Que podemos cambiar Este mundo Yo creo que este proyecto Tiene Dos formas de fallar La primera forma Es que No crean en el proyecto Que no conozcan el proyecto Y la segunda Es que no creamos en nosotros Si yo creo en el proyecto Y creo que lo puedo llevar a cabo Que es mi propósito No podemos fallar Esas dos cosas Creer en el proyecto Y creer que lo podemos hacer realidad Y vamos a tener En 10 años 20 años 30 años El México Que todos queremos Y ese México Que todos queremos Es que esté Dentro de los países Menos corruptos Todo lo que tenemos hoy En contra ¿Sí? Violencia Corrupción Un país no puede estar así Un país no puede estar así Pero algo hemos hecho todos Algo hemos hecho todos Para contribuir A que México esté así Y hoy tenemos que hacer Todos Algo para que México Esté diferente Y yo creo que eso es A través de una Mejor educación Pero déjenme preguntarles ¿Ustedes creen Que podemos cambiar A México A través de la educación? Sí, claro Sí se puede Sí se puede cambiar A México Sí se puede Ese es el primer paso Y lo segundo es Estoy seguro Que lo vamos a hacer Y cada año Más alumnos Terminan su carrera Más alumnos Terminan su carrera Más alumnos Terminan su carrera Y cada año Menos violencia Es más Yo les puedo decir Que he estado En penales He estado En penales Y ante 400 presos En un penal Les pregunté Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Han terminado Una carrera profesional? 400 presos De 400 presos Dos Levantaron la mano ¿Sí? Si nosotros Llevamos Bueno Yo tengo un comentario Este Si me permite Expresarlo señor Adelante Adelante Con toda confianza Creo yo Que sí La educación Es la base Para cambiar al país En un lapso De 10 20 30 años Puede pasar En base a la educación Pero que también Creo yo Que sería un trabajo En conjunto Con los padres de familia Porque como lo mencionaba Exactamente A veces los padres de familia Este O Digámoslo así Chiflan mucho A lo que son los niños Y los niños Al momento de que ya el papá O la mamá No les hacen los gustos Son los que terminan Delinquiendo Son los que terminan Terminando en la delincuencia Organizada Etcétera Etcétera Exacto Por eso comento yo Creo que El padre de familia Es la Bueno Desde la casa Es el cimiento Ya no tanto dejarle El trabajo al maestro Así lo pienso yo Claro Claro Mira Adelante 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 Sí Sí Me gusta esta interacción En el caso Con usted Es un ejemplo A seguir Exactamente Mi reconocimiento Exactamente Yo creo que Muchos de nosotros Somos Hemos salido De la pobreza Hemos andado Desde descalzos Cuando íbamos a la primaria Tenemos historias De vida Muy similares Y que Gracias a la educación Hemos llegado A tener Estas metas De llegar A tener Cierto nivel Académico Esto permite Que nosotros Veamos Leamos Las realidades De diferente manera Doctor Así es Entonces La cuestión aquí Es de que Todos nosotros Tenemos que ser Muy conscientes De que tenemos Que aportar Nuestro granito De arena Paulo Freire Le llama El grito El grito Manso Se lo recomiendo A todos Es una Es un libro Muy interesante Que nos permite A que cada uno De nosotros Aportemos algo En nuestras Trincheras Este libro Está súper Buenísimo Es una teoría Paulo Freire Creció Hizo mucho Por la justicia Social Desde Desde su trinchera Tiendo Un gran Personaje A nivel Alto A alto nivel Entonces Yo Yo considero Que cada uno De nosotros Podemos hacer Este grito Manso Desde nuestro Lugar Y No esperar A que Echarle la culpa Al otro Ahora que tenemos Nuestros propios Proyectos de vida Y esos proyectos De vida Son bien importantes Si tú no tienes Claro Qué es lo que tú Quieres Y no te fijas Metas Nunca las vas A lograr Independientemente En el nivel Que tú las quieras Lograr Logras una meta Y les vas Cambiando Otro Y les vas Logrando así Es la forma De crecer Y de llegar A una educación Que nos permita Ser Mejores Ya no digo Más ricos Somos ricos Sin embargo Sin embargo Estás de acuerdo Que los jóvenes No trabajan En su propósito Y los papás No trabajan En el propósito Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Por eso Aquí voy a contestarle A Eric ¿Sí? Porque si ustedes Les dicen Primaria Secundaria Preparatoria Incluso universidad Díganle a sus papás Que vengan Y les piden Que 100 papás Vayan ¿Cuántos papás Van? ¿Sí? Entonces Yo lo que quiero Eric Aquí Yo lo que quiero Es que Con estos papás Que tenemos Ahora Eric Vas a perder Mucho tiempo En Tratar de corregir Que el problema Venga Que el problema Se corrija Ahí Por eso Yo digo Que es docente No estoy diciendo Que no lo vamos a hacer Ahorita estamos Trabajando en un libro Que a la mejor Era una semana Dos semanas más Yo voy a estar Compartiendo con ustedes Padre tutor Porque muchas veces Ya hoy Muchos padres No son los que están Educando al hijo Son los tíos Son los abuelos Son algún vecino Algún padrino ¿Sí? Pero Pero Entonces Yo quisiera Aunque sí Vamos a trabajar Con los papás Yo quisiera Que cuando hablamos De papás Eric Estamos hablando De los papás Que estamos formando Hoy en las escuelas ¿Sí? Este Este muchacho Este joven Que está ahorita En la escuela Es el papá Mañana Y con este Eric No vamos A fallar Si fallamos Con este papá Estamos fallando Los maestros Eric ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces Volvemos a los papás Igual A esos que tú Dices ahorita ¿Sí? Pero como no vamos A fallar Eric Así es que vamos A crear una generación De papás Líderes De empresarios Líderes Y cuando hablo De líderes No es Que los sigas Sino que Ayudemos a los demás Ese es mi proyecto ¿Sí? Pero tenemos que formar A esos papás Tenemos que formar A esos directivos Tenemos que formar A esos empresarios Tenemos que formar A esos políticos En nuestros Principios Y valores Porque hoy No te puedes No sé Este La palabra Estar muy contento De nuestros políticos Pero Eric Pasaron por una escuela Y pasaron por una familia Y míralos Como está Entonces yo creo Que Que Tenemos que partir De aquí Retroceder A lo mejor Es un poco Difícil Pero de aquí en adelante No vamos a fallar Eso es lo que te puedo decir Eric Y que confíes En este proyecto Que confíes en ti Y que no fallamos ¿Alguien más Tiene alguna pregunta? Respecto a eso Muy bien Bueno Vamos a seguir adelante Ahora Tener un propósito Tener un propósito Les platico Víctor Frank Víctor Frank Campo de concentración Alemania Dice Que a él Él es prisionero De ese campo De concentración Y que Él ve morir Diariamente A muchas personas Porque las mataban Por hambre Porque miraban A otros morir Y Pero que había Uno o dos Muy fuertes Y el libro Se llama El hombre En busca Sentido Un sentido De la vida Y entonces Dice que Un día Él Encuesta a uno Se le psiquiatra Y que le pregunta Que ¿Por qué tanta fortaleza? Tanta energía ¿Por qué él puede aguantar Y los demás Y los demás no aguantan? Y dice Porque yo tengo que aguantar Tres meses Porque voy a salir Nos van a dejar libres A todos Y yo me voy a reunir Con mi familia Fíjense Fíjense el propósito Irreal Ilusorio Porque no era cierto La fortaleza Que le daba Cuando se va acercando La fecha Que él había puesto Que se va dando cuenta Que no es cierto Se va debilitando Y le faltan Dos, tres, cuatro Cinco días Y de repente Se da cuenta Que 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 su familia La habían matado Y justamente En tres meses Él muere Entonces Víctor Fran Dice ¿Qué fue lo que mató A esta persona? No fue el hambre No fue una bala Él dice Es que ya no tenía Un propósito Por el cual vivir Y eso es lo que nos falta A nosotros Un propósito Por el cual Hacer lo que tenemos que hacer Estudiantes, maestros Padres de familia Empresarios Un propósito Y que ese propósito sea Ayudarnos Entre todos Yo creo que ese es El propósito Que falta Bueno Pero ahora ¿Qué pasa cuando no tenemos Un propósito? Esa persona se suicida Víctor Fran dice Víctor Fran dice Porque ya no tenía Un propósito Bueno Pero si la gran mayoría No tenemos un propósito Eso es lo que se llama Estar muertos Es el de Tadeo El tuyo Y son de tu abuelito Y tu tía Tere Y la persona que se suicida Que te compré Mariana Es que no tiene un propósito La persona que se suicida Es que no tiene un propósito Nada más dile Ya le dije Te mandé Dile que son 100 pesos Por la prestada Por ahí se está escuchando Por ahí se está escuchando Yo le puse Porque llegué por ella Y ahorita le digo Y te avisé Pero pues ya no te Si se escucha por ahí Otra voz Ya no te llegó Otra conversación Bueno Este Entonces La importancia De tener un propósito Y el resultado De no tener Un propósito El más grave Una persona Que se suicida Y yo he estado En salones Y quiero decirles Que cuando les comparto Esta historia A los muchachos Y les pregunto Jóvenes ¿Alguno de ustedes Se ha pensado suicidar? En salones de 45 Entre 4 y 6 Levantan la mano Y una vez me dijo Estos señores De El TEC Dicen Mira Si esos levantan la mano Hay el doble O el triple Que no levantaron la mano Pero que si están pensando En eso Eso es en porcentajes Y bueno Si te tiran la mirada Ah si Es eugenia Yo creo que esto es Algo delicado El cual pone la atención Pero saben una cosa El maestro nunca se da cuenta De sus problemas Porque él está enseñando Matemáticas Él está enseñando historia Y cuando el muchacho Nos presenta Esos tipos de problemas Llega tarde Falta Tiene materia reprobada Nos está diciendo Tengo problemas Hay que escucharlo No como maestro De matemáticas No como maestro De geografía Sino Como si fuera mi hijo Y eso Es difícil Hacerlo Pero si nosotros Lo hacemos Déjenos platicarles Una historia Que me tocó En lampazos Una vez estaba Una persona Un director Y me dice Oye Marcelino Pero yo tengo Una niña de cuarto año Que se salió de una escuela Me pidió oportunidad aquí Porque decía Que la maestra era mala Y yo le dije Vente Yo te voy a dar Aquí oportunidad Nada más vino Mediodía Y se fue ¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer con esa persona? Y yo le dije Aquí está la maestra Que le tocó La buena suerte De atender a esa muchacha Esa estudiante Y dice Sí, aquí está ¿Puedes poner de pie? Sí Se pone de pie Y entonces le digo Oye ¿Podrías dedicarle Dos horas de tu tiempo A la semana A esta niña? Como ya no viene Vas a ir a su casa Platicas con ella Y yo te apuesto Que en tres meses Esa niña va a volver a la escuela Le dije ¿Lo harías? Y me dice Sí, sí lo hago Sí tengo tiempo Se lo voy a dedicar En la siguiente semana Me habla el maestro La niña ya regresó a clase A la primera vez Que la maestra fue La convenció De que la niña regresara Pero aquí tenemos que hacer Esa parte De Que no estamos haciendo hoy Como docentes Por eso hablo Docente Tutor En las instituciones Y universidades Se imparten Conocimiento Queremos agregar Autoconocimiento Conocimiento es lo que Impartimos Matemáticas Todo lo que ya sabemos Pero conocernos a nosotros Esa es la parte Que nosotros vamos a Compartir con ustedes Y que ustedes pueden compartir Con los muchachos Comprender quiénes somos Aceptarnos Y entendernos A confiar entre nosotros mismos Y en los demás Módulo 1 El primer módulo del libro Está basado en el autoconocimiento Y la sabiduría Cuando nosotros estamos Tomando decisiones Es importante Estar preparados Porque La parte De la sabiduría Desde el punto De vista Mío Se evalúa En las decisiones Que tomamos Y en cómo Nos sentimos Nosotros De esas decisiones Que tomamos Un muchacho Que se salió De la secundaria ¿Es una buena decisión? No Pero dentro De su ignorancia Él cree Que eso Es lo mejor Y después De que toma Una mala decisión Durante la vida Lo único Que va a seguir Haciendo Es seguir Tomando Malas Decisiones Entonces ¿En qué Consiste Esa sabiduría? Ser una persona Sabia En las decisiones Que tomamos Que cuando yo estoy Tomando una decisión Eso sea bueno Para mí Y que sea bueno Para los demás Este es uno De los principios Unidos En esta gráfica Yo trato De ilustrar Por ahí La pregunta De Eric La mayoría De los padres De familia La formación De los niños Es orientarlos En un sentido De inferioridad No puedes hacer esto No puedes hacer lo otro En un sentido De inferioridad Hay muy pocos Papás Que los orientan Con un sentido De superioridad Y no hablo De superioridad Es superioridad Porque la verdad No es pasarlos A un renglón De superioridad Sino A un renglón De igualdad ¿Sí? No inferioridad No superioridad Sino igual Si alguien puede hacer algo Yo también lo puedo hacer Si él puede ir Yo también puedo ir Si él puede estar Yo también puedo estar En un sentido De igualdad Pero esta formación De los muchachos De los jóvenes De los estudiantes Es información Que recibieron De sus papás De los maestros De sus amigos Y lo que tenemos Que hacer es Cambiar esa información Esa información Es la formación Del muchacho La nueva información Es la transformación Es una persona Diferente Ha cambiado Y eso es lo que yo creo Que podemos hacer Esa transformación Desde primaria Secundaria Preparatoria La formación Ya la recibió en casa Pero hoy Lo que nos decía Nuestro compañero Eric Pues sí Pero no es una buena Formación En la gran mayoría No es una buena formación Tenemos que hacer Una nueva formación Esa nueva formación Es la transformación Y para que se dé Esa transformación Hay que poner Información Diferente En ellos Hace rato que yo hablaba De enseñarlos A tomar decisiones Yo no les puedo enseñar A los alumnos Ellos tendrán que tomar Muchas decisiones Muchas en su vida Y yo no les puedo Estar guiando Para que tomen decisiones Lo que yo les quiero decir Es te voy a enseñar A que tomes una Nada más una Y esas decisiones No te salgas de la escuela En la escuela Te van a ir preparando Para que tú Para que tú tomes Otras y otras Y otras decisiones Pero mientras tú No estés preparado Vas a seguir tomando decisiones Y tal vez sean Equivocadas Que no estás preparado Y mi intención es Que se debe De preparar Pero ¿Dónde se debe De preparar? Pues en la escuela Y si abandona la escuela Pues adiós Esos muchachos Van a ser un problema En donde estén La gran mayoría Miren Hace rato En la información Que dio No sé si fue Olga A través de la educación Yo soy una persona Que me salgo De ese común Yo nada más Estudié hasta secundaria Realmente yo les debería De decir Miren La secundaria No sirve para nada Mi papá decía Que ir a la escuela Era tiempo perdido Y yo podría decir Que mi papá tenía razón No, mi papá no tenía razón Pero yo nada más Estudié secundaria Pero hay muy poquitos Que son tan exitosos Como yo Y que nada más Terminan secundaria Y además Se sufre muchísimo Por eso yo recomiendo Aún Cuando tengas Mucha suerte En tu vida Y te vaya bien Con secundaria Vas a cometer Muchos errores Mejor prepárate No te salgas De la escuela Esa es mi recomendación La mejor decisión Que yo te puedo enseñar Ahorita Es no te salgas De la escuela Y en la escuela Te vamos a estar preparando Para que tomes Todas las demás Que tendrás que tomar Tú solo Pero una vez Que ya estés preparado Los estudiantes Han sido formados Con un propósito Bueno, ahora La responsabilidad Del docente Doctor Es en un sentido De igualdad Inferioridad En un sentido de igualdad No de superioridad Esto es lo que llamamos Transformación Y es autoestima Del estudiante ¿Cómo vamos a elevar Esa autoestima Del estudiante? Déjenme platicarles Una historia Estaba una vez En una conferencia Y estaba platicando Con padres y alumnos Y me dice una madre De familia Oye Marcelino ¿Cómo le puedo hacer Para que mi hija No sienta que yo La hago menos? Me dice la mamá Y le digo Aquí está tu hija Y me dice Sí Eran 600 alumnos Y 600 padres de familia Entonces le digo ¿Por qué tú sientes Que tu mamá Te hace menos? Dice Porque cuando me manda A hacer algo A veces yo me equivoco Se me olvidan las cosas Me tardo Y rápidamente dice Si hubiera mandado A tu hermano A tu otro hermano A él no se tarda Lo hace más Y no se le olvida Pero tú Le digo ¿Sabes qué? Eso sí es hacerte menos Pero no te preocupes Tú te sientes Una persona valiosa Y me dice No Tampoco te preocupes Repite conmigo Yo soy una persona valiosa ¿Y saben qué? No puedo repetir Eso lo tengo grabado Y se los puedo enviar Y luego le dije A los alumnos ¿Cuántos de ustedes No se sienten valiosos? De 600 Había como unos 200 Que no se sentían valiosos ¿Cuántos no pueden repetir? Había como 40, 50 Que no podían repetir Que son valiosos Eso es un sentido De inferioridad Y lo que tenemos Que llevarlos No es a un sentido De superioridad A un sentido De igualdad Yo soy igual Y puedo hacer Lo que los demás Lo puedan hacer Si es que trabajamos En eso Propósito Ser feliz Y vivir plenamente Ya lo dije Que esto es todo Lo que todos queremos Ahora Cuando todos queremos Ser felices Todos queremos ser felices Y no lo podemos lograr Las personas que toman Que se drogan Que fuman Muchas veces Los viajes Muchas veces Comprar ropa Muchas veces Los juegos en casinos El sexo Etcétera Etcétera Todo eso Tiene que ver Con una necesidad De ser feliz A un de las cosas Negativas Que nos suceden Y es un entrenamiento Mental Esto se entrena Y se practica Oye Tengo problemas Tienes que encontrarle Algo positivo A ese problema Entonces Entonces como es una forma De pensar Pues tenemos que hablar De pensamiento Pensamiento Es un diálogo interno Ilusorio E irreal Pensamientos agradables Pensamientos desagradables Positivos Negativos Pero son ilusorios Son irreales Un muchacho Que hoy dice Yo voy a terminar Mi carrera profesional Esa es una ilusión No es algo real Pero lo puede hacer real Esto es lo más importante No es algo real Pero lo puede hacer real En el momento Que él quiera Si él tiene ese poder Esa fe Esa confianza Esa seguridad Memoria Ese propósito se archiva Yo voy a terminar Mi carrera Ese propósito se archiva Y se crea En algo que se llama Conciencia Yo voy a terminar Mi carrera profesional Lo desea Estoy seguro Que lo puede hacer Y la probabilidad De que lo logre Es muy alta Que cuando no Se tiene Bueno ¿Qué dice? Ser feliz Es disfrutar el tiempo Que permanecemos En la familia En la escuela En el trabajo Es una forma positiva De pensar Aún de las cosas negativas Que nos suenan en la vida Para lograr esta forma De pensar Se requiere Entrenar No se da Por casualidad Se requiere Entrenar Ser felices Ser exitosos Vivir plenamente ¿Por qué es tan importante Mi propósito de vida? Ya lo dije Me mantiene inspirado Me mantiene motivado Módulo número dos Del estudiante Los problemas A los que nos enfrentamos Problemas de familia Problemas en la escuela Pero estos problemas Ya dije yo Estos problemas Es la forma Como la vida Ha diseñado Para enseñarnos A crecer Tenemos que prepararnos Para enfrentar Esos problemas Cuando yo platico Con ustedes Con algún estudiante Con algún maestro Y Yo no estoy diciendo Ya con este curso Ya no vas a tener Ningún problema No Vas a tener problemas Lo único es que Estamos preparados Para enfrentar Este problema Ahorita Este COVID-19 Desde la primera vez Que a mí me dijeron Hoy el COVID Queremos que nos hable Cerca del COVID Lo que yo les dije fue No teníamos COVID Y hoy tenemos COVID ¿Qué quiere decir eso? Que algo cambió ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? Una serie de cambios Antes del COVID Yo no hubiera estado Dando esta capacitación Por línea No hubiera hecho eso Por una plataforma Yo estuviera ahí Con ustedes Pero no podemos Estar juntos Algo cambió Y todo cambia Y si nosotros Nos tardamos en cambiar Ese es un atraso Tenemos que hacer Cambios muy rápidos Y la vida Nos obliga a hacer cambios Nos obliga a hacer cambios Nos obliga a hacer cambios Y tenemos que estar Muy atentos A esos cambios Entonces Este módulo De crecimiento Y evolución Es familia Es trabajo Y es sociedad Y aquí es donde Se nos presentan Todos los problemas Que no nos preparamos En el primer tema En el primer módulo Que es de autoconocimiento Al no prepararnos Para los siguientes problemas Entonces llegamos A resolverlos Sin una preparación Sin una educación Sin un conocimiento Y vamos a cometer Más errores Y más errores Y cada vez que queremos De salir de uno Cometemos más Y queremos salir de uno Y cometemos más Y entonces ahí nos vamos Complicando la vida Aquí tenemos La deserción escolar Y vemos desde abajo Que los alumnos Tienen problemas Con los docentes Que los alumnos Tienen problemas personales Tienen problemas económicos Problemas familiares Problemas sociales Y problemas Y problemas Y problemas Y se salen de la escuela Y le siguen problemas Violencia Adicciones Drogas Y eso es Baja calidad de vida Poca calidad de vida La siguiente gráfica Dice abajo Que implementamos Este programa Y entonces Los muchachos Siguen teniendo problemas Con docentes Siguen teniendo problemas Personales Siguen teniendo Pero la interpretación Cambia ¿Y cuál es la interpretación? A veces yo les digo Oye ¿Quién de ustedes aquí Les tocó un maestro malo? Y casi todos levantan la mano Porque a alguno Le tocó un maestro malo Y le digo ¿Por qué tú dices Que ese es un maestro malo? Y ya me dan su explicación De maestro malo Y le digo No Ese es un maestro estricto Y tú te vas a enfrentar A la vida A maestros de este tipo Es más Acostúmbrate A entender a este maestro Porque deja que te cases Al rato Para que veas A qué te vas a enfrentar Deja que vayas A una empresa Para que veas Y entonces Ellos se acostumbran Que son problemas Cotidianos Que tienen que resolver Y lo resuelven Con sus papás Con los maestros Porque ya comienzan A pensar Es cierto La vida me juega así Y yo los tengo que enfrentar Y entonces Interpreta de forma Diferente al maestro Interpreta de forma Diferente al papá Interpreta de forma Diferente al amigo Y los invito A que perdonen Que es parte De nuestros valores Y que puedan entender Y aceptar a las personas Y entonces Ahí viene la atención escolar Y la alta calidad De vida Algo sencillo Sin muchos problemas Podemos ir haciendo Un cambio Aquí viene parte Del programa Nosotros Algunos líderes Que es lo que yo estoy Haciendo ahorita Capacitando Algunos docentes Y luego Los docentes Capacitan Algunos alumnos En que no abandonen Su carrera profesional En el caso de ustedes Que no abandonen Su carrera profesional Que salgan trabajando Que salgan con una empresa Que salgan con un servicio social Que busquen premios Nobel Un estudiante feliz Y exitoso Es un feliz estudiante Un estudiante feliz Y exitoso Es un estudiante pleno Y bueno Enfrentar Esos obstáculos A los que yo Me refiero Módulo 3 Este módulo 3 Yo digo que una de las De las Preparaciones A las que no nos preparamos Mucho es a morir Pero no voy a hablar de morir Sino voy a hablar un poquito De la pirámide de Maslow Y Maslow dice Que nos enfrentemos Primero Que nos enfoquemos Primero A resolver nuestras Necesidades Fisiológicas De seguridad De aceptación Y así sucesivamente Y al final La trascendencia Y la realización Pero muy poquitos Llegamos a ese nivel A morir realizados Y yo digo ¿Por qué? Porque nos la pasamos Resolviendo el primero El segundo El tercero Yo digo que nos debemos Brincar Esos tres Y llegar A la parte de Autorealización A la parte mental Y desde esa parte mental Resolvemos el primero El segundo Y el tercero Pero mientras no lleguemos A ese último No vamos a poder Solucionar nuestros problemas Porque salirnos de la escuela Es una decisión Que se da en la mente Todas las decisiones Es algo mental Entonces tenemos que llegar Rápidamente A ese aspecto mental A ese renglón mental Y desde ahí Solucionar eso Como dije hace rato La Organización Mundial De la Salud Dice que nuestra salud Debe ser física Mental y emocional Pero para eso Tenemos que Hablar de la mente Qué es y cómo funciona La mente El estudiante Debe sentirse motivado Y realizado Bueno Pero ¿Cómo el alumno Se debe sentir motivado Y realizado? Muy sencillo Llegaste temprano a clases No faltas No tienes materias reprobadas No tienes problemas De comunicación Ya Eso es un alumno feliz Un alumno exitoso Que disfruta Estar en la escuela Que se siente feliz Que ama Ir a la escuela Hace eso que ama Ya Eso es Él está realizado Para ponerle cosas sencillas A la realización Oye Después te vas a morir Sí Pero un día te vas a morir Y ya después Vas llevando poco a poco Ese mensaje de realización Pero que el alumno Se sienta realizado siempre Todos los días Feliz Exitoso Y pleno En esta gráfica Que traigo En este diseño Que traigo Que viene un águila Y abajito Ven ustedes un huevo allí La idea es transmitir En qué se puede convertir Ese huevo Y si nosotros Agarramos el alumno Es en qué debemos Y podemos Convertir al alumno Cuando nosotros Lo agarramos Como si nosotros Fuéramos el pintor Y entonces dice El docente tutor Es un escultor De estudiantes Una persona ordinaria Con una determinación Extraordinaria Y luego dice El docente tutor Lleva a los estudiantes A donde ellos No a donde ellos Quieren ir Sino a donde él sabe Que deben estar El docente tutor Es un escultor De estudiantes Una persona ordinaria Con una determinación Extraordinaria Aquí en esta determinación Extraordinaria Yo le explico Que hay que dar un extra Maestros Hay que dar un extra Hay que dar un plus Ese plus Es la parte De la tutoría Porque esa No la traemos Hoy como propósito Y eso es lo que Yo les pediría Ahora El docente tutor Lleva a los estudiantes No a donde ellos Quieren ir Sino a donde él Sabe que deben estar El muchacho Si quiere salir De la escuela El docente De decir Espérate Ese no es tu camino Tu camino Es terminar esta Deben ir A donde él sabe Que deben estar Estos muchachos Y aquí viene El programa De estar dirigido A los docentes Tutores Como guías Responsables Consejeros Y asesores De los estudiantes Y nuevamente Viene terminar Trabajando Terminar con una empresa Terminar con un proyecto social Y buscar Un premio Nobel Recordemos que el estudiante Llega con muchas ilusiones Esto Recordemos que el estudiante Llega con muchas ilusiones Y los docentes Tutores son los responsables De acompañarlo En el cumplimiento De sus sueños Sí Pero si el estudiante Llega sin ilusiones Y sin un propósito El docente Tutor Le debe crear Esa ilusión Y ese propósito Todos queremos ser felices Y queremos vivir plenamente Pero no sabemos Cómo lograrlo Por eso es necesario Tener claro Qué queremos Tener claro Lo que queremos Tener el seguro De confianza Que lo podemos lograr Prepararnos Capacitarnos Entrenarnos Que el propósito Esté acompañado De valores Y tener un porqué Y un para qué Realizarlo Si nosotros Si nosotros hablamos Con los muchachos Sobre esos puntos Muy claros Tener claro Lo que quiero Terminar mi carrera Personal La seguridad De confianza Si lo puedo lograr Prepararnos Todos los días Voy a la escuela Que el propósito Esté acompañado De valores Qué valores Podemos aprender Ahí La responsabilidad De llegar temprano De no faltar De hacer nuestras tareas Cosas sencillas Tener un porqué Y un para qué Estas cosas sencillas Que en la escuela Muchas veces Se pasa desapercibido La puntualidad La asistencia Se van las empresas Y saben Qué creen Que hace una empresa Con un muchacho Que llega tarde Con un muchacho Que falta Qué creen Que hace Lo van a correr Y en otras empresas Si ese muchacho Anda en una En otra empresa Ya no lo van a querer En ninguna empresa Y esto se tiene Que trabajar Desde la casa Desde la escuela Y después En la empresa Pero si Se lo mandamos A la empresa Para que lo corrija Pues no La empresa Como la escuela Tampoco debe ser Los papás Pero al final De cuentas Los empresarios Las empresas Terminamos haciendo Ese trabajo Y por eso Las grandes empresas Normalmente De Estados Unidos En lo que trabajan Es en la capacitación En la capacitación En la capacitación Pero están haciendo Una capacitación Que debió de haber sido En la casa Que debió de haber sido En la escuela Y eso es muy costoso Para las empresas El propósito Es seguir Transformando estudiantes Herramientas Para enfrentar Las adversidades Toda la maldad Inseguridad Enfermedades El mundo tiene una Todas las maldades Que ustedes me digan Tienen una causa La ignorancia Y la ignorancia Es desconocimiento De nosotros La ignorancia La maldad La pobreza Todo es Pero es desconocimiento De nosotros De nosotros De nosotros Por eso es que Hay corrupción Hay muchas cosas Es ignorancia Desconocimiento De nosotros Autoconocimiento Es conocernos a nosotros Autoestima Nivel elevado Empatía en la inteligencia Docente Tutor Debe enfocarla En el estudiante Que lo demuestre Resolviendo Sus problemas A mí a veces Cuando me hacen Un examen De inteligencia Yo salgo Un poco bajo Y les digo No, esos examen De inteligencia No sirven Tenemos que evaluarlos Desde el renglón Problemas Enfócate En solucionar Problemas Si resuelves Esos problemas Tienes una buena Inteligencia Y una buena capacidad Entonces enfocarlo En esas creencias En esas En esa inteligencia Para resolver el problema Aquí viene otra vez El decálogo Del docente Tutor Y nos vamos a ir De uno por uno Ahora Ya eran los estudiantes Se interpuso Una carrera profesional Esto es lo más importante Que el alumno Esté enfocado A terminar su carrera profesional En ustedes No sé qué deserción Tienen Pero es enfocar Al alumno A terminar su carrera profesional Imaginen que se sale De secundaria Le faltan Dos o tres años De prepa Y tres o cuatro años De universidad Se quedó a seis, siete años De que su vida le cambiara Pero imaginen ya En la universidad Y que se sale En el segundo año Le faltó un año O dos años Es cuestión de trabajar No te salgas No te salgas La importancia De terminar una carrera profesional Y ahora los estudiantes De terminar una carrera profesional Enseguida vienen Varias cosas Este Que este material Ustedes Lo van a tener Si no lo tienen ahorita Yo me encargo De que alguien de ustedes Lo tenga Para que se lo compartan Cuando un estudiante No quiere tener Su carrera profesional Aquí vienen varios Propuestas Pero como el estudiante Ya está en una carrera profesional Con ustedes Así de que lo que tenemos que hacer Es motivarlo Para que no se salga Y motivarlo Para que salga Trabajando Con una empresa Con un proyecto social Y buscar Un premio Nobel Así es que esto No lo vamos a ver Nos vamos a ir Al segundo Al segundo lugar Pero aquí viene algo Que les quiero presentar En este En este Programa Dice que cuando un muchacho O una persona En un trabajo Le mandas algo Dice que hay tres motivos Por el cual No lo puede hacer O no lo hace Dice porque no puede Porque no sabe O porque no quiere Pero miren Si no puede Yo digo que ese es el 5% Del problema Si no sabe Es el 15% Porque ambos Son fáciles de corregir Pero el tercero El 30% Si no quiere Ahí les encargo Si no quiere Pero si no quiere Es que El papá le dice Que vaya a la escuela El papá tiene un propósito Que vaya a la escuela Pero El joven El estudiante No es su propósito Y entonces Si no es su propósito Él no lo va a hacer Puede ser el propósito Del papá Pero no es de él Entonces lo que tenemos Que trabajar nosotros Padres Nosotros docentes Es venderle al muchacho La idea De su propósito Terminar una carrera profesional Ese propósito Es el 50% Lo que le va a ayudar Al muchacho De que él asuma eso Es cuando él diga Yo voy a estudiar Ahí Él ya quiere Si no sabe Aprende Y si no puede Busca ayuda Pero si no tiene un propósito O el propósito No es de él Como mi propósito Es ser feliz Yo les digo a todos ¿Te gustaría ser feliz? Sí, 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 sí Ok, pues entonces Compartimos ese propósito Todos Y nos comenzamos a ayudar Esta gráfica Es muy ilustrativa Si no sabe Se la enseña Ya lo dije Material de apoyo Al docente Doctor Lo que he estado hablando Que no lo vamos a ver Porque esto es cuando Estamos en una secundaria En una primaria En una preparatoria Donde lo invitamos A que no abandone Su carrera personal Asesorar a los estudiantes A la importancia De asistir a clases Si el muchacho no va Muy claro Si el muchacho no va Es que no tiene Su propósito claro De terminar su carrera personal ¿En qué tenemos que trabajar? Inspirarlo Para que tenga ese propósito ¿Cómo lo vamos a inspirar? ¿Qué beneficios él tiene? ¿Vas a correr por el mundo? ¿Vas a ganar más? Tenemos que motivarlo De diferentes formas ¿No? Oye estoy enseñando Geografía Pues tienes que conocer el mundo Oye matemáticas Pues tienes que Conocer finanzas Para que él vaya Entendiendo Cómo todas esas materias Le van a servir En su vida Cotidiana En su vida diaria Aconsejarlo Sobre el beneficio De la puntualidad Muchas veces Cuando nuestros hijos Están cometiendo Algunos errores A los padres de familia Nos da Lástima Digamos Castigarlos Pero la vida Los va a castigar Ahora A todos nos castiga No paguen el teléfono No paguen la luz No paguen el agua Se las corta No la cortan La vida va a castigar Es mejor nosotros Promoverlos Para que O castigarlos Para que la vida No los castigue Porque si no La vida los va a castigar Y sentimos Más feo Entonces Sobre los beneficios De la puntualidad Oye Los grandes países Lo único que hacen Diferencia Es limpieza Y puntualidad Nosotros Todavía en México Nos falta mucho Trabajar en eso Y no es cuestión Aquí de dinero Sino De una cultura Nuestro presidente Decía que La corrupción Es cultural Yo no estoy de acuerdo Pero cuando lo hacemos Todo pareciera Que es cultural No, no, no No es cierto No sé si alguien Tenga alguna pregunta Por ahí Para no irme Solo Nadie tiene preguntas Pues yo le Yo sí tengo Algunas preguntas Por ahí Adelante Este Perdón Pero bueno Tengo que hacerlas Por ejemplo Usted le está hablando De los propósitos De docente-tutor En su presentación En su introducción Ajá Nos habló De la pobreza Del docente-tutor Cómo influimos De ser consejeros Y de su historia de vida Ajá Mi pregunta es Con base En lo que usted Nos está explicando ¿Cuánto tiempo Lleva usted En este proyecto Que usted Está trabajando? ¿Sí? ¿Y cuáles son Los resultados Que hasta el momento Usted nos está presentando? Lo dije Hace rato Este Llevamos Dos, tres años En el En una En un plantel ¿Nivel superior? De Conalep De Conalep Ok De Conalep Y traemos Entre un 15 y un 20% De retención Contra Otra institución Que es un Cebetis Que está por ahí A unas cuantas cuadras Y traemos también Un autoestima Que lo medimos Elevado Y en global En las escuelas Estamos entre 6 y 7 años Y en ninguna escuela Hemos tenido resultados negativos Ok El nivel socioeconómico Usted lo tiene medido Cuando hablamos De Esa evaluación Que estamos haciendo Se evalúa Que los padres De familia Tengan el El mismo nivel Socioeconómico Que tengan El mismo nivel De Estudios Que tengan Este Más o menos Las mismas edades Para poder Comparar Estás sesgando La información A un parámetro Definitivo De acuerdo A una A la población Donde está Ok Perfecto A la población Donde estamos Mediendo Era Era mi duda Yo pensé que Que estaba Perdón Perdón Yo pensé que estaba Haciéndolo O sea Con su Con su estudio Que como Tomó datos De la INEGI Del 2015 2016 Me imaginé Me dio a entender Que estaba Ampliando El rango De evaluación Para su Lo que es La pobreza Bueno Por eso le pregunto Esto Porque En realidad Estoy Estoy preguntando Esto porque Estamos hablando De que No No sé No No puse mucha atención En esta parte Donde habló De Nuevo León Y en qué parte De Nuevo León Lo aplicó La evaluación Se está haciendo En Guadalupe En un plantel Que se llama Arangel Frías De Conalep Y en otro Sedetis 92 Creo Está haciendo Un comparativo 7 4 Sedetis 74 Sedetis 74 Ok Está haciendo Un comparativo Está haciendo Un comparativo Ajá Ok O sea Cómo Donde aplicamos Nuestro proyecto Qué resultado Tenemos Y qué resultado Tiene El otro Proyecto Y tenemos Un gran Tenemos un gran Cambio Ahora Lo que se nos dijo A nosotros Es que si esto Lo aplicamos En Doctor Arroyo Si duele Va a dar resultado Va a dar resultado En cualquier No tenemos Que ir a hacer Otra evaluación En Doctor Arroyo Y otra evaluación En Bueno La diversidad La diversidad Que tenemos En la universidad Es muy Aguas con las papas Y con el pollo Aguas con las papas Y con el pollo Este Perdón Sí Lo que A lo que me Prefiero Es A que En un segmento No lo está Haciendo A nivel A nivel General Ah bueno Allí estamos evaluando Allí estamos evaluando Pero por ejemplo Estamos en todos los Etis En todos los Cebetis En todos los Conalebs En todos los Ecatis En todos los Cebetas Estamos en Camaulipas Estamos en Nuevo León Estamos en Querétaro Y estamos en El Estado de México ¿Cuántos son? ¿Cuántos qué? De la población Y de la Y de la muestra En uno Es una muestra De 900 En Conalebs Como contra 600 En 11 Cebetis Ok Estamos hablando De dos Ok Muy bien Muy bien Gracias Muy bien ¿Algo otra pregunta? ¿Alguien Algo otra pregunta? ¿Alguna duda? Muy importante Ah esta no fue importante Perdón No, no, no Si es importante Perdóneme Si no fue importante Buenas tardes No, 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 no Quise decir Como esa Muy importante Como esa Perdón Yo si quisiera hacer un comentario Si adelante ¿Si? Si se escucha Si adelante Adelante Todo es bueno Todo lo que nos está enseñando Y nos está diciendo Es bueno Como maestra Opino Que uno Hace esas cosas Sin pensarlo Porque a la misma práctica Que uno tiene La experiencia Quiera o no Se involucra Uno con los alumnos Y los motiva Y trata de ayudarlos En la medida de lo posible A salir adelante A que terminen Sus carreras A que sean mejores Profesionistas A que se esfuercen La mejor consejera Pienso yo Que trabajo en Linares En el IFA Linares Es la necesidad La necesidad Que ellos tienen De salir adelante O sea Estamos atendiendo La mayoría de alumnos Que son Trabajan en CONAPE En comunidades Y obviamente Quieren profesionalizar Su carrera Para tener Entonces Estoy de acuerdo Con ustedes En ciertas cosas Lo que es difícil Aquí Es la edad Generalmente Estamos atendiendo A compañeros Ya casi maestros Como yo diría Porque son compañeros Que trabajan En kinder En preescolares En primarias Es la actitud Cuando ya Una persona Es adulta Pégate por ahí Al micrófono Porque no se escucha bien Alguien Si la escucha Me puede repetir Lo que está diciendo No se escucha No se escucha ¿Verdad? Seguen orgullosos De lo que hacen Entonces yo pienso Que Yo Ok Bueno Como no se escucha Voy a contestar Ahí ya Ahí se escucha Ya bien ¿Se escucha? Sí Voy a contestar Hasta donde Escuché Que tú decías Que tú si haces eso Ok Y Decía bueno Que el esfuerzo Que ellos hacen Aún Bueno Yo sé Que hay muchos Docentes Que esto No hay que decírselos Y que lo hacen Y que hay muchos Alumnos Que no hay que decírselos Y que tienen en mente Terminar una carrera Personal Y Pues eso es el 15 16% Que tenemos De que terminan Una carrera personal Pero Si nos falta Un Otro 50% O 55% Pues quiere decir Que algo tenemos Que hacer Y yo obviamente Que cuando yo estoy Diciendo todo esto Es Donde requiero apoyo Pero si uno de ustedes Dice Oye Yo ya cumplo con todo eso Excelente Pues ningún problema ¿No? Yo estoy diciendo Sí No sé si ya se escucha Sí Adelante 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 Ya Bueno mi finalidad No es decir Que yo si lo hago Sino que Como El nivel De que nosotros Trabajamos En cuanto a Adulto Vuelve Tengo problemas De audio Sí Vuelve A fallar Otra vez Bueno entonces Ahí yo Yo trato de decir Oye Pero si yo ya estoy Haciendo eso Bueno pues Recalcarlo un poquito ¿No? Si no lo estamos haciendo Vamos a comprometernos Un poquito a eso Pero yo estoy seguro Que muchos lo hacen Porque tenemos Un 16% Que termina Una carrera profesional Tanto alumnos Como maestros Algo estamos haciendo Que termina Un 16% Pero nos falta Yo creo que un 55% 56% Para estar Dentro De la competencia De los mejores En el mundo ¿Alguien tiene alguna pregunta Por ahí? Yo nada más Quiero agregar algo De lo que De que tenemos Muchas cosas pendientes Sí tenemos Tenemos muchas cosas Pendientes en educación Pero como usted lo dijo En su inicio No Usted solo no lo va a hacer Necesitamos hacerlo Entre todos Exactamente O sea Ni yo Ni cualquiera De ustedes Es todos juntos Es entre todos Por eso le recomendaba El grito manso De Paulo Freire Insisto Porque usted hizo Una cita ahí Muy buena Y creo que es Importante retomarlo Porque Paulo Freire Precisamente Habla de las desigualdades Que existen ¿Sí? Existen en todas En todas las comunidades Y hace ratito La compañera estaba hablando De esa desigualdad De que no llegaban Hacia los lugares Más recónditos Que tenemos en el estado Por eso yo hacía La pregunta A ese momento ¿Cuál era su campo De acción? ¿Cuál era su muestra? ¿Cuál era su población? Precisamente Porque tenemos que irnos No a donde estamos Sino donde Nos necesitan Así es Ahí es donde nosotros Tenemos que estar Así es La cuestión aquí Yo Estamos iniciando Doctor Arroyo Creo que Tenemos que Que Más que nada En las En las cabeceras No es importante Porque ahí están bien estudiadas Vámonos a las comunidades A hacer Exacto Un estudio Un gráfico Etnográfico Ya no digo De encuestas Ya no digo De 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 un estudio Cuantitativo Hay que hacer un estudio Cualitativo Y en este caso Usted está haciendo un trabajo Lo cual De De mi parte Yo creo que está haciendo Un gran esfuerzo Y Gracias Y gracias Y gracias por hacerlo Entonces Vamos a Apoyar Lo que Estamos aprendiendo De usted En mi caso Yo creo que No me queda más Que escuchar Y seguir haciendo Lo que estoy haciendo Con ciertas recomendaciones Que usted nos está aportando Así es Bueno Entonces estamos aquí Gracias Apoyando cuando los Alumnos tienen materia Reprobada Recuerden que llegar tarde Faltar Tener materia Reprobadas Violencia Etcétera Etcétera El alumno está diciendo Tengo problemas Quiero que me ayudes No que me corras Otra pregunta ¿Qué hacemos Con los directivos Que los regresan Que tienen ciertos Reglamentos Y que regresan A los estudiantes Y que no cumplen Con los requisitos Mínimos Indispensables De Aceptarlos Y de integrarlos Así como vengan O sea ¿Qué hacemos Con esos directivos? Yo pregunto ¿Usted qué me puede responder? Ser más pacientes Ser más Tolerantes Ser Más empáticos Hay que Formarlos Por eso es que Si ahorita decimos Es que los papás No cumplen Con su responsabilidad Sí Pero yo no me quiero Ir para atrás Hay que formar A los nuevos papás Hay que formar A los nuevos directivos Hay que formar A los nuevos maestros ¿Sí? Porque si nos vamos Para atrás Pues no vamos A terminar Pero el próximo maestro De las escuelas Ahí está sentado Ahorita El próximo papá Ahí está sentado Ahorita en las escuelas El próximo empresario Ahí está sentado Ahorita El próximo directivo Ahí lo tenemos En la escuela En la escuela Ahí está sentado En nuestras escuelas Entonces ¿Cómo lo queremos? Ahí tenemos que trabajar ¿Sí? ¿Qué país queremos? Ahí tenemos que trabajar Con el semillero El semillero Porque para atrás Pues ya traemos ahí Cosas que no podemos Cambiar de momento Pero en el futuro Sí Porque aquí tenemos A todo el futuro Que ese futuro No es futuro Es ya ¿Sí? Padres de familia ¿Cómo los queremos? Hay que formarlos Directivos Hay que formarlos Ahora Eso no quiere decir Porque por eso Estamos platicando aquí Porque algunos poquitos Podemos cambiar Dentro de estos Que tenemos en la actualidad Este problema Y este dilema ¿No? Pero Con estos Poquitos Que tenemos Podemos hacer Un gran cambio Y además Si otros poquitos Se suman Y otros poquitos Se suman Y otros poquitos Se suman Tenemos el país Que queremos La comunidad Que queremos La sociedad Que queremos Y mira Yo puedo decir esto Este Y Y con toda confianza Yo tengo una empresa Muy bonita Yo tengo una familia Muy bonita Y quiero decirles Que el 80% De mi tiempo Se lo dedico A este proyecto Y no soy Y no soy tonto Sé Lo que estoy haciendo Y lo que podemos lograr Entre todos Entre todos juntos Si yo supiera Que esto no va a funcionar No le dedicaba tiempo Y no le dedicaba dinero Y no le dedicaba esfuerzo Pero yo sé Que si algo De mi tiempo Pudiera ser valioso Y pudiera ser importante Es en esto Que estoy haciendo Y si ustedes Creen en eso Vamos a salir adelante No tengo No tengo ninguna duda Es la convicción Muy bien Vamos en el punto Número 5 Orientarlos sobre las ventas Hay que enseñar A los que ganen dinero Les pongo un ejemplo De una vez En una universidad Estaba yo en una universidad De la uni Y me dicen Es que la pobreza Es muy grande Yo estoy en que deben Aprender a ganar dinero Y me dicen La pobreza es muy grande No se puede Y le digo ¿Por qué dices eso? Dice Mira Un muchacho Me decía Que quería ir a ver A los tigres Un partido de los tigres Pero no tenía dinero Y me dijeron el boleto Los ocho días Me lo encontré Y le pregunté Cómo había estado El partido Y me dice No fui ¿Por qué no fuiste? Porque no tenía 40 pesos Para el camión Al señor Se le pasó Darle el boleto Y darle 40 pesos Porque estamos impuestos Que nos resuelvan todo Pero yo pregunto Un muchacho de 20 años ¿No puede ganar 40 pesos A la semana? Claro que sí puede Claro que sí puede Pero no está preparado Para eso Tenemos que prepararlos Para eso Entonces enseñarlos A ganar dinero Porque tu universidad Es privada Vamos a abrir Más universidades privadas Y si no ganan dinero ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que enseñarlo Ahora vamos a verlo De otra forma Si nuestro presidente Quiere darles dinero Hay 90 millones De pobres Les da un pesito A cada uno Son 90 millones Si le da 10 pesitos A uno Son 900 millones No se puede Pero si nos acostumbramos A que cada persona Gane Genere Un pesito Tenemos 90 millones 10 pesitos Tenemos 900 millones Y generamos una riqueza Increíble En México Pero tenemos que Acostumbrarnos a eso Hoy no estamos preparados Y queremos que todos Nos resuelvan Y todos nos resuelvan Autoridades Etcétera Etcétera Y así no vamos a salir Motivarlos Para que aprendan A hablar en público Automáticamente Al vender Van a aprender a hablar El número 8 Impulsar a desarrollar Proyectos sociales Ya dije Ir a tu primaria Ir a tu secundaria Ir a tu preparatoria A desarrollar un proyecto social Hay que hacerlo Yo lo hago No gano nada Con decir Háganlo Y yo no lo hago Yo lo hago Proyecto social Regresar a mi primaria Secundaria Preparatoria Porque yo les digo Con dinero No pagaste No pagaste a esta educación Esto lo vas a pagar Hay alumnos Tenemos un lado Tenemos el apego Tenemos a la persona Tenemos aversión Tenemos agresión Tenemos violencia Ahí está la ignorancia Ahí está el sufrimiento Ahí está la inseguridad Un sentimiento de víctima Una persona afectada Una persona lastimada Y ahí es donde viene El sentido de inferioridad Tenemos que pasar Al otro renglón De líder Que está por acá A la humildad Al poder De líder De héroe De genio Y viene una palabra Allá arribita La humildad Cada vez tenemos Que trabajar En ser más humildes Más humildes Que no nos lleve La soberbia Al otro lado A más grandeza Más humildad A más grandeza Más humildad A más poder Más humildad Que no nos gane La soberbia Y que no nos gane El orgullo Entonces cada vez Más poder Más humildad Más grandeza Más humildad Eso es lo que nos va a llevar Al éxito Los valores Los valores Es lo que le dan forma A la sociedad A nuestro comportamiento Por eso es que una persona Que no cumple Con estos valores Lo mandan a la cárcel Lo mandan al penal Y dicen Se los estoy preparando Y al rato Se los mando corregido No, así no No lo van a corregir Necesitamos que no vaya Prepararlo en la escuela Prepararlo en la familia Prepararlo en las empresas Que prepararlo Pero que no llegue A la cárcel Que no llegue a un penal Vean ustedes ahorita Un esposo Le pegó a la esposa Mételo a la cárcel Un hijo Mató a su papá Mételo a la cárcel El papá Mató al hijo La mamá Mató al hijo Mételo a la cárcel La solución Es meterlos a la cárcel Esa es la solución No Pero otra vez ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Todos esos pasaron por la escuela Y esa es una responsabilidad nuestra La maestra dice Oye, yo sí lo hago Perfecto Hay muchos que no lo hacemos Hay que hacerlo Esa es mi invitación Reforzar a los que Ya lo hacen Oye, podemos dar un poquito más Sí Y a los que No lo hacen Podemos dar un poquito más También podemos dar un poquito más Los valores Y luego viene aquí Lo que decía hace rato La salud física y mental Y esta es la última De las preguntas El cuidado de la salud física Mental y emocional Hoy somos El país Más obeso en el mundo Hoy somos el país Creo que de más cáncer En el mundo De más diabetes Y por eso Tenemos Un alto número Un mayor porcentaje En el COVID-19 Que si nos contagiamos Lo más seguro es que vamos a morir Porque tenemos este tipo de problemas Esto le cuesta mucho a México Pero una cosa es corregirlo Y la otra es Desde la educación Mandarlos corregidos Que trabajen en su salud física Mental y emocional Estas enfermedades hoy se llaman Psicosomáticas Alta presión Cáncer Psicosomáticas Diabetes Psicosomáticas Porque es algo mental Que crea un problema físico Pero si son Si son problemas mentales Tenemos que hablar de la mente Eso es lo que vamos a compartir Mente, pensamiento, memoria y conciencia Y cuando nosotros sabemos Qué es esa mente Qué es ese pensamiento Y qué es esa conciencia Es cuando vamos a poder Aprender a tomar decisiones Y ese pensamiento Memoria, conciencia Qué es la mente Qué es la conciencia Es el amor Qué es la conciencia Es lo que pudiéramos llamar Alma, espíritu, psique Cognición, energía, poder Eso es lo que nosotros somos Espiritualmente Y esa espiritualidad Esa parte no humana Eso es lo que tenemos que aprender Mientras no aprendamos eso Creo que vamos a seguir Con problemas ¿Cómo podemos implementar esto? Estos son los 10 puntos Aquí viene enseguida Un examen Pero esto es como cuando entras a secundaria Y que vienes de primaria Ustedes ya vienen En universidad Pero lo podemos ver muy rápido Lo podemos ver muy rápido Dice sexo técnico Dice, ¿por qué vienes a la escuela? ¿Sí? ¿Por qué vienes a la escuela a estudiar? En la secundaria reprobaste Aquí en la preparatoria Reprobaste algunas materias ¿Qué materias se te dificultan más? ¿Piensas que podrás terminar La universidad? Aquí en este caso Ya tienes elegida tu carrera profesional En este caso ya tienes En qué vas a trabajar Un trabajo, una carrera Conoce a tu papá Vives con tus papás Vives con algún familiar Tus papás viven separados Sientes otro resentimiento Con alguna persona Con tus papás Te consideras una persona violenta Tu papá o tu mamá Terminaron una carrera personal Se te dificulta perdonar Te sientes inferior a los demás Sientes que puedes lograr Lo que te propones Te sientes una persona valiosa En una escala de 1 al 10 ¿Qué tan feliz te sientes? En una escala de 1 al 10 ¿Qué tan exitoso te sientes? ¿Alguna vez te has preguntado A tu papá o tu mamá ¿Para qué te trajo a este mundo? Para darnos cuenta Cómo está emocionalmente ¿Alguna vez has pensado En suicidarte? Y luego viene una cápsula Motivacional Que esto es parte De lo más importante Que yo creo que podemos Iniciar con el cambio En los muchachos Dice que el maestro Entra al salón Y les pregunta Buenos días Buenas tardes Muchachos ¿Cómo están? Los muchachos Repiten fuerte Felices Exitosos Y plenos Si el maestro llega Saluda ¿Cómo están? Los alumnos contestan Felices Exitosos Y plenos Para ir creando Una mentalidad De felicidad De éxito En los muchachos Y cuando se despide De la clase Es creo en mí Creo en mi inteligencia Creo en mi capacidad Creo en mi propósito Terminar mi carrera profesional Terminar trabajando Terminar con una empresa Terminar con un proyecto social Buscar un premio Nobel Ser feliz Ser exitoso Vivir plenamente Sé que puedo lograrlo Y soy orgullosamente Aquí dicen El nombre de la escuela Su escuela Y soy orgullosamente Escuela, universidad Fulana de tal Y bueno Así consiste Esta Capacitación Esta es la portada Del libro La contraportada Del libro Dice que México Tiene muchos problemas Pero que a final de cuentas Su grandeza Es la parte humana El ser humano Tiene petróleo Tiene playas Tiene metales Pero la grandeza Es el ser humano Y en esa grandeza No estamos trabajando Mucho Iniciado este proyecto Yo creo que en 10 años 20 años 30 años Vamos a tener Un cambio Sin duda Esa es Mi creencia Y espero haberlos convencido Que si nos unimos Podemos lograr Ese Ese propósito Y bueno Ahora sí No sé si Alguien tiene alguna pregunta Porque yo aquí termino No sé si alguien Quiere preguntar algo Alguien tiene alguna pregunta ¿Cómo lo podemos implementar? Yo digo Si eres maestro De matemáticas Solamente Agrégale un poquito La importancia De aprender matemáticas ¿Para qué te sirven Las matemáticas? Yo digo que las matemáticas Deberían de cambiarse La palabra matemáticas Por finanzas Porque al final de cuentas Tú llevas finanzas En tu escuela Perdón En tu casa En tu familia En tu empresa Y los muchachos Tienen cierto Temor a las matemáticas Odian a las matemáticas Tienen que agarrarle cariño A las matemáticas Entonces Hablarle de las bendiciones Que tiene matemáticas Oye de geografía Un día vas a viajar Por el mundo Y más vale que conozcas el mundo ¿Cómo lo vamos a enamorar De la materia? 5 o 10 minutos Hablarle de la importancia Que tiene la materia Y luego le hablamos De la materia Si nosotros Lo motivamos En ese renglón Creo que después Nuestro trabajo De enseñarle matemáticas De enseñarle geografía No tenemos mucho problema Si nosotros Le vendemos La importancia Que tiene Cada una De las materias Que él estudia Y más que eso La importancia Que tiene Que termine Una carrera personal ¿Quieres viajar Por el mundo? ¿Quieres tener Una empresa? ¿Quieres tener Lo que tú quieras? Termina una carrera personal Ya dije Que eso no es cierto Pero lo puede hacer cierto Si él lo cree Porque eso es Lo único que yo he hecho Yo en la vida Lo único que hago Es tener muy claro Lo que quiero Por eso ahorita les dije Miren Yo creo Ciegamente Que este proyecto Que vamos a cambiar A México En la educación Lo vamos a hacer Porque yo tengo Esa seguridad En lo que quiero Y tengo esa seguridad En que lo podemos hacer Pero no solo No solo Yo A los 12 años Agarré a mi familia Y yo saqué adelante Mi familia Nueve Ocho hermanos Más yo Más mi papá Y mi mamá Empecé con 250 pesos Prestados Una empresa Hoy somos mil personas Y estamos en dos estados De la república Pero hoy Digo Eso no es lo que yo quiero hacer Yo quiero hacer algo más grande Y quiero hacer algo por México Y vamos a la pobreza Entonces yo tengo muy claro Lo que quiero Y tengo la seguridad De que lo puedo hacer Y yo creo que Si le ponemos A un muchacho A un adolescente A un estudiante Ese proyecto Ese propósito Y lo convencemos De que él lo puede llevar a cabo Él lo puede llevar a cabo Yo creo fielmente En eso En la fe En la seguridad En la confianza De cada persona Y la grandeza El potencial La inteligencia La capacidad De cada uno Yo creo mucho Pero ese potencial Esa inteligencia La tenemos que demostrar Y la vamos a demostrar En nuestro propósito La vamos a demostrar En resolver las adversidades Que tenemos Esa es mi creencia Ahora sí Si alguien tiene alguna pregunta ¿Alguna duda? Gracias doctor Marcelino Gracias por Por tu charla Muy interesante Desde que empatizamos En esta visión Yo vi Para todos Una forma Que lo hacemos Si es verdad Que lo hacemos Pero tal cual Como guía Consejero Y asesor De estudiantes El tutor Porque casi siempre Llegamos Y damos nuestra clase Exacto Y hacemos Y gestionamos Lo que tenemos También esta zona Fíjate que agradezco Mucho la presencia De mis colegas De los directivos Que nos acompañan Gracias doctora Adriana Maestra Adriana Gracias maestros Por estar con nosotros Porque miren Es preocupación De la inspección El que Hagamos nosotros Como zona Cosas diferentes Enfocados Dentro de nuestra Ruta de mejora La parte emocional Del alumno La parte vivencial Del alumno Que tenemos Contextos bien diferentes Pero también Contextos Desgraciadamente Donde nuestros muchachos Tienen una Calidad de vida De media para abajo O sea Ni siquiera alcanzan La media La verdad Así es Y Y Entrar con ellos En la parte emocional Para que conozcan Lo que es La dignidad Primero Lo valioso Que son como seres humanos Y lo que nos Importan a nosotros Como personas Creo que es parte Fundamental De nuestro trabajo Docente Que siempre lo hacemos Repito Y recalco Pero Si nos vamos Con propósitos Enfocados Y que tú Nos orientes Doctor Pues será mucho Más sencillo Para todos Yo me comprometo A Cinco Objetivos Con ustedes Primero Si ustedes Tienen deserción Vamos a bajar Esa deserción Vamos a aumentar Esa retención Ese es el primer Objetivo Que yo me comprometo Y ese lo tengo Claro Que lo vamos a lograr El segundo Es Que porcentaje De alumnos Salen trabajando Y ese porcentaje Lo vamos a subir Y para mí Es el 100 Que porcentaje Sale con una empresa Y del porcentaje Que ustedes tengan Lo vamos a subir Estoy seguro Un servicio social Ese yo creo Que no lo tienen En mente Hay que inculcar Que regresen A su primaria A su secundaria A su preparatoria A su universidad A compartir Su experiencia En eso también Los vamos a apoyar Y estoy seguro Que vamos a lograr Grandes cosas En ese renglón Aquí Perdona También aclarar Que dentro De los presentes Están Personas Docente Personal Administrativo Líderes Realmente También Del Instituto De Pedagogía Aplicada Que yo gestiono Y quise unirlos Porque la parte De la universidad Que es lo que Nosotros gestionamos Hacemos Formador De formadores Alumnos Que vienen Y estudian Licenciatura En educación Licenciado En pedagogía En administración Tenemos nosotros El 100% Pero El que tú Vengas Ya como Enfocados Nos vamos A enfocar En 5 puntitos En 5 puntos Que eso es realmente Es subirse Al barco ¿No? Así es Los de secundaria Terminen a pesar De sus condiciones Precarias Exacto Tanto emocionales Que trataremos De rescatarlo Con esto En donde Ellos sean Estudiantes Triunfadores Todos Tanto Tanto La parte De la licenciatura Como la parte De la secundaria Porque cuando Llegan a nosotros Los muchachos Siempre nos Estamos Quejando De eso O sea ¿Por qué Reciben La nota Cuando la nota Ya sabemos Que no es Lo importante Lo importante Es El que la persona Se sienta Orgulloso De sí El que sea Un valiente Un guerrero De la vida Y que vaya Por su objetivo De vida Y que sepa Discernir Cuando una Compañía No es La adecuada Y que nosotros Al menos Que tenemos En secundaria También Igual que en la Universidad Tenemos los Mecanismos Para reportarlos Y para rescatarlos Pero si Ya Tú nos Dices A ver Vamos a manejarnos Con Con una charla Con estos objetivos Específicos Y vamos A hacer Este ejercicio Y vamos A medir Los resultados Esa es la parte Que a mí me interesa Así es Así es Mira Yo ahorita Tengo a los docentes Y quiero enfocarlo A los docentes Pero al rato Me vas a oír Hablar con padres De familia Y les voy a decir Lo mismo Ustedes son los Responsables De esto Tienen que ser Responsables De que el alumno Llegue Que no llegue Tarde Que no tenga Materias reprobadas Pero pues ahorita Tengo a los maestros Entonces hay que Darle por ahí Por ese lado Pero Para nosotros Aquí Esta ley La directora Adriana Y al rato A los alumnos También Claro A los alumnos También Pero pues por parte Como el psicólogo Tiene a la mamá Pues es la mamá Tiene al hijo Pues es el hijo Para irle enfocando Hacia un resultado Y decía hace rato Y buscar Terminando Al terminar Buscar un premio Nobel Esto no está En las universidades Y las principales Universidades Se miden por premios Nobles Entonces tenemos que Buscar esos premios Nobles Y nada más Es ponerlos en mente Olga Y lo vamos a lograr Yo estoy seguro Que en 10 años Olga Vamos a tener Un premio Nobel Por año En México En 10 años Vamos a tener Un premio Nobel Por año En México Y en otros 10 años Vamos a tener 2, 3 por año Y en 30 años Vamos a tener 4, 5 premios Nobel Por año Porque todo mundo Va a ir enfocado Y nuestros Alumnos Nuestros estudiantes Nuestros directivos Van a ser Las mejores empresas En el mundo Las más competitivas Las más honestas Las más humanas Estoy seguro Estoy seguro Y yo soy parte de eso Yo soy parte de eso Tú tienes que ir A mi empresa Y decir Déjame ver Si estás cumpliendo Con eso Y te vas a ver Entonces Se me facilita Porque lo he hecho No es algo Que alguien me contó Y que sería bueno Es testimonio De la vida real En el renglón Que quieras Entonces Nada más Como dije Creer en el proyecto Y tener la seguridad De que lo podemos hacer Con esos dos pasos Y contigo Te prometo Esos cinco puntitos Bueno Estos diez Pero el efecto De estos diez Son cinco Sí Estos cinco Son los que Los podemos medir Trabajar en estos diez Es para medir estos cinco Porque estos cinco Son medibles Quiero que sepas Que el instituto El que yo comando Es el De pedagogía aplicada Y que Tenemos Dentro de nuestro proyecto Que ahora Por la cuestión De la contingencia No es más que Solamente Posponer La parte del Reconocimiento Al docente Y este proyecto Va a dar pie Para que realmente Todos los que estamos Participando Recibamos Reciban Un reconocimiento Social Que está Estructurado De esa manera Este proyecto Yo lo veo Con una corona De oro En donde se da A conocer A la gente En donde las personas Que figuran En este proyecto Cada uno De esos cinco puntos Lo mides Y tienen un reconocimiento ¿No? Claro Tuviste la menor Deserción Tu plantel Tu salón Tu materia ¿No? Tuviste la menor Deserción Terminaron más Trabajando Pusieron una empresa Van a su escuela Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Oye Llevan el chip De buscar un premio Nobel Y así se cambia Con un sueño Con un sueño Fíjate que hace poco Me dijo un maestro De México También del mismo Doctorado Me dijo ¿Qué le dije A su hija? Le dice Tú cuando termines Vas a ser una empresaria Vas a ser directiva Vas a volar Por el mundo Y entonces A la niña Se le ocurre Platicar en la escuela Y en la escuela Le dice Eso que tu papá Te dice Dile que no es cierto Eso es una ilusión Y entonces El maestro me dice ¿Cómo se le ocurre Decir eso a esa maestra? Bueno Pues dentro de su Preparación Ella vive en una familia Que eso no es posible Hay que entender A la maestra Pero hay que prepararla Para quitarle esa idea Esa forma de pensar Y el profesor Se molesta con ella Y va y le reclama Eso es lo que Hacemos las cosas Al contrario Entonces tenemos que decir Esta maestra Hay que prepararla Hay que capacitarla Para que tenga Una nueva forma De poder Dirigirse a los alumnos Y poderlos motivar A inspirar Pero imagínate Lo que les dice Bueno Pero ¿Quién preparó A esa maestra? ¿Sí? ¿Quién preparó A esa maestra? Y ¿sabes por qué? Porque como ves afuera Estás adentro Viendo Y esa parte Esa conciencia Del ser Que donde se tiene Que manejar La parte del ego Modificar el ego Por la compasión Por la empatía Por la solidaridad Son conceptos Que te los dicen Que nosotros En la secundaria O en la universidad Les tratamos de enseñar Pero no hay como La práctica O sea Hay que trabajar Déjame hablarte Un poquito del ego Desde el punto de vista mío Porque muchas personas Me dicen Que mi propuesta Es uno ser Es ser uno egoísta ¿Sí? Y yo les digo Que sí Que tenemos que ser egoístas Porque primero Debemos de tener No podemos dar algo Si no lo tenemos Entonces primero Debemos de tener Y tenemos que ser egoístas Hay que vivir La experiencia De ser egoístas Pero después cambiar En que eso que yo tengo Y eso que yo sé Incluyendo tiempo Experiencia Dinero Lo voy a compartir Entonces cuando somos egoístas Pero enseguida Compartimos eso Que nosotros tenemos Sabemos Tiempo Etcétera Etcétera Entonces ese es Egoísmo Más altruismo Y cuando vivimos Esas dos experiencias Esa es la combinación Perfecta Porque sé La emoción Que se siente Este Lograr un resultado Egoísta ¿Verdad? Pero luego Compartir lo que tengo Compartir lo que sé También se siente Y es más bonito Ese otro sentimiento Cuando estamos compartiendo Y ayudando a otras personas Que ni El momento de ser egoísta ¿No? Sí Entonces tenemos que aprender los dos Le tomo la cita Egoísmo Más altruismo Egoísmo Más altruismo Son los pasos Primero egoísmo Hay que tener Y luego altruismo Hay que compartir Le tomo la cita Bien dicha Muchas gracias Muchas gracias Y luego ponerla en práctica Sí Pero eso es lo más importante Las dos partes Hay que entenderlas Y sobre todo Vivirlas Sí Sentir esa emoción De ambas Ambas son muy bonitas Vivirlas Y compartir Me propuse ganar más Lo logré Pero ahora Hay que compartirlo ¿Cómo le dices? Esta es la parte más importante Que nos está faltando hacer Compartir La parte material Compartir La parte de tiempo Compartir Experiencias Nuestro conocimiento Y miren Lo más valioso de todos No es ni la parte material Lo más valioso de todo A lo mejor No es ni la experiencia Lo más valioso de todo Es compartir Nuestro tiempo Porque Ese tiempo Es nuestra vida 75 años en promedio 650 mil horas 39 millones de minutos Yo me aventé ahorita Dos horas con ustedes aquí Y para mí No son dos horas Es parte de mi vida Y cuando yo comparto Dos horas de mi vida Digo Más vale que haya hecho Algo valioso Porque si no Perdí tiempo Pero yo sé Que no Fue tiempo perdido Fue tiempo invertido Pero lo más valioso Es el tiempo de nosotros La vida de nosotros ¿Qué estamos haciendo Momento a momento? Por los demás Y para nosotros también Pero a veces tenemos Dos horas de procrastin ¿Dos horas de qué? De procrastin O sea De no hacer nada Y ahí las tenemos ¿Sí? Es esa Son dos horas perdidas Exactamente Porque uno va a morir Se va a lamentar De haber gastado Miserablemente Esas dos horas Y por eso morimos Insatisfechos Porque decimos Algo me faltó por hacer Pero ya no tengo tiempo Y la gran mayoría Muere insatisfecho Porque sabe Que desperdició Su tiempo Y yo no quiero Morir con ese Asunto Yo quiero irme Vacío Sin dinero Todo lo que tengo Lo habré Además no me voy a llevar nada Quiero morir Pleno Y que mi familia No tenga problemas Porque morí Porque debe estar preparados Para morir ¿Sí? Entonces yo muero feliz Exitoso Pleno Porque morí haciendo Lo que estoy haciendo Si yo muero ahorita Morió haciendo Lo que estoy haciendo Y si venía para acá Venía a hacer lo que iba a hacer Y si voy de regreso a mi casa Venía de regreso a hacer Yo voy a morir feliz Porque No hay algo que me haga más feliz Que hacer lo que me gusta hacer Bendición Y no la voy Y compartir Pues es parte de lo que me gusta A mi hacer Así es de que Amén Un placer estar con ustedes No sé si hay alguna otra pregunta Algún comentario Muchísimas gracias Y gracias a la doctora Olga Por toda esta oportunidad De estar con ustedes Nos llevamos En mi caso Yo creo Estoy hablando Por todos los 38 Que estamos aquí Escuchándolo Y viéndolo Ah mira Hay 38 Felicidades Mi más sincero Reconocimiento Llevamos 30 personas 30 participantes Estamos Qué bueno De todos Incluyéndolo a usted Nos llevamos Una gran enseñanza Y unas grandes experiencias Que yo creo que Lo único que nos va a faltar Es tiempo Para aplicarlo Lo que nos falta de aplicar De lo que usted ya nos Compartió Muchísimas gracias Y gracias Olga Por toda esta enseñanza Sí Quiero que sepan Que somos Aquí Ya sigo Estructurados Organizados Pioneros Somos los pioneros De este movimiento Es para mí Muy motivante De verdad Y es parte De mi pasión Servir Al ser humano A que cada persona Sea mejor Por dentro Por dentro Porque si tú estás Bien por dentro Por fuera Vas a triunfar Exactamente Y contar con el apoyo De ustedes ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a estructurar De una manera Muy simple Porque dentro De la simpleza Está la magia O sea Esto no puede ser Ni una carga De trabajo Ni puede ser Una forma No Vamos a hacer Que los padres De familia Se involucren Y vamos a A comenzar A tratar De concientizar Al padre De familia Para que Ese impacto Que queremos Tanto en la secundaria Como en la universidad Tener La evaluación La valoración De qué es Lo que está pasando Con los estudiantes Que llegan A nuestras manos Que nosotros No los escogimos Nosotros No los hemos elegido Más sin embargo Los hacemos nuestros A través del tiempo Y dentro De esa misión Que ya lo conocemos Que es muy parecida A un sacerdocio Que incluso En la constitución Está el comparativo Creo que nosotros Sí podemos Ser realmente Una buena guía Un buen asesor Y un buen tutor De nuestros alumnos Y ayudar A los directivos Y ayudar A ustedes Maestros En lo que Ustedes necesiten De tal manera Que nosotros Con sus directores Los vinculemos Para ser Un mejor estudiante Un niño triunfador Un joven triunfador Y un adulto triunfador Esa es la intención Así es Y es que Pues yo tengo 40 años De servicio Y dentro de mis 40 años De servicio Yo sé que no es Sencillo Cuando te entra El vorágine De la rutina Es durísima Pero Afortunadamente La inspección En este caso De la zona 37 Y yo como Rectora Del instituto Coincidimos En que las cosas Simples Medibles Con una evaluación Perfecta Pues de eso Me encargo Yo soy investigadora Me encanta Me encanta Tú también Lo eres Doctora Lupita Entonces Así es Aquí ya vemos Gente que podemos Ayudarnos A facilitar las cosas Para ver Ese cambio Que estamos Anhelando Y que Gracias A esta contingencia Nos ha dado El motivo Para reunirnos Gracias a esta oportunidad Y también A tu equipo Olga Al Yasmín Y a la licenciada Doris A las dos licenciadas Que tienes por ahí A tu lado Que son eficientes Y gracias por todo Y gracias por todo esto Que estamos haciendo Estoy hablando Por muchos Pero bueno Tenemos que decirlo No se puede ocultar Gracias Gracias por todo A todos A todos Los participantes Muchas gracias Colega Y estamos en contacto Gracias Y buenas tardes Hace rato dijiste Olga Que éramos pioneros Déjame decirte Que Con ustedes Es mi primera Presentación Mi primera capacitación Mi primera conferencia Por este medio Entonces Si Son pioneros Y vamos a hacer Muchas cosas Con ustedes juntos En bien de los muchachos En bien de esta sociedad Que debemos de construir Un mundo En donde todos Nos ayudemos Entre todos Sueño con ese mundo Y no me voy a morir Sin ver ese mundo Hoy Unas personas Matan A A las doctoras A los doctores A las enfermeras Que mundo Hemos creado Hoy Ustedes pueden ver Como una persona Le arrancan los dedos La oreja Lo descuartizan Lo orientan A un bote de ácido Le meten un taladro Por la espalda Que mundo Hemos creado Y esas personas Pasaron por una escuela Y pasaron por una familia Y por las escuelas De nosotros Eso no va a pasar Porque nosotros Vamos a mandar A este mundo En donde Todos nos ayudemos Entre todos Ese es mi sueño Y lo vamos a hacer Un mundo De amor Ahí se llama Pablo Freire Habla de humanizar Yo soy Este Estudiante De Freire Por eso estoy Hablando mucho De Unas palabras Unas palabras Unas palabras Como Unidad Unas palabras Como Comunidad Y unas palabras Como Humanidad Unidad Comunidad Humanidad ¿Sí? Y creo Creo que Creo que ese Es el Enfoque Que tenemos Que Llevar De chiquito A más grande A más grande A más grande Hasta lograr Un gran resultado En la humanidad Sueño con eso Y dije No me voy a morir Si hay eso Porque para eso Estoy trabajando Y que si yo estuviera Seguro que eso no se daría No lo haría Entonces no es un tiempo Perdido Es un tiempo invertido Por el bien De 130 millones De mexicanos Y principalmente Por 90 millones De personas Pobres Que requieren De nuestra ayuda Olga Nuestra ayuda No van a salir Si nosotros No les podemos ayudar La vida no va a cambiar Sino personas Preparadas Con un compromiso Ante esta sociedad Para que este mundo Pueda cambiar Quejarnos Criticar No ganamos nada A ponernos A trabajar Pues Olga Muchas gracias A todos Muchas gracias Mi primer Conferencia Con esta nueva Metodología Espero Yo considero Que fue Un éxito Y lo vamos a ver Con resultados Muchas gracias Estamos al pendiente Con ustedes Que sí Olga Gracias 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 a todos Ya me conectaré Con los directivos Y con las unidades Que me invito A un jefe de sector También Voy a invitar Después Si nos solicitan A otra Y Pedirles Que pongan En IFA Su experiencia De esta conferencia Porque siempre Tenemos El metacognición Se llama ¿Qué nos deja Esta conferencia? ¿Qué cambios Ha Impactado En nosotros? ¿Qué esperamos? Las expectativas Son importantes Y Todo lo que necesiten Estamos Nosotros También De verdad Con ustedes Ya que Tengo a Julieta Déjame preguntarle Aquí a Julieta ¿Qué fue lo que más Se le quedó De lo que Le dije? Hola Sí Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí Adelante Bueno Me disculpo Por el problema Que tuve ahorita De audio No se escuchaba Ajá Mis disculpas No me di cuenta Tuve problemas Todavía estamos en tiempo Tú dime Y aquí Ok Gracias Bueno mire Referente a lo que Estábamos Bueno Estaban ahí Hablando Sobre las Que están Andando Bueno Hay mucha interferencia Sí Apagar todos Los micrófonos ¿Me escuchan? Sí 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 Tú sigue hablando Yo sí te escucho bien Ok Ok Gracias Este Bueno Estos puntos Que usted Estuvo mencionando Están Muy bien Es un gran aprendizaje La doctora Bueno es mi primer Voy a cumplir un año Trabajando para IPA Muchas gracias Este Todos los puntos Que usted dio A conocer Por ejemplo El que Seamos empáticos Con los alumnos El que O sea Si Tengamos empatía En este caso De que muchos Tienen por ejemplo Problemas Como todos Lo hemos tenido Como lo dijo usted Como todo México Tiene problemas Todas las personas Tenemos problemas Ahorita Hoy en día Bueno Aún soy joven ¿Verdad? Tengo 25 años Entonces Hemos pasado Por situaciones Difíciles Que hemos dicho ¿Sabes qué? Ya Yo le digo Bueno Tengo una cuñada Tiene 17 años Le digo Tenemos crisis existenciales A veces O crisis de que Ya Ya no quiero seguir estudiando Ya quiero dejar todo Porque es muy difícil No me entiende nadie Entonces Esto que usted Nos acaba De mencionar Nos ayuda Para entenderlos mejor Para saber Tener herramientas Para compartirle A los alumnos Que no abandonen Eso es Julieta Eso es exactamente Exactamente Darles herramientas Para que usted Les diga No Si tú crees Que salirte Es la mejor decisión No Esa no es la mejor decisión Consulta lo con quien quiera Pero eso es lo que trato De hacer Darles herramientas Para que ustedes Puedan convencer A sus alumnos Que no se salgan Muy bien Muy bien Muy bien Exactamente Estas herramientas Que nos está brindando Usted Nos ayudan A ser más empáticos A ponernos del lado De En este caso De los estudiantes De que Si tienen algún problema Ofrecerle la ayuda En este caso Lo que ocupan Los jóvenes Los adolescentes En este caso Los de secundaria Que creo que Todo el mundo Los odia Que cree que Todos están en su contra Es ser empáticos Tener las herramientas Y las palabras necesarias Para que ellos Entiendan que Dejarle el estudio No es una opción El dejar Tus metas Y tus objetivos No es una opción Nadie va a decir O sea Como dicen La vida no es fácil Y no hay un libro De instrucciones Donde diga Tienes que seguir por esto Para que seas exitoso Para lograr Todo lo que tú quieres Se batalla Pero eso no quiere decir Que no se va a lograr Eso no quiere decir Que no vas a llegar A tu objetivo Exactamente Entonces Julieta Déjame decirte una cosa Porque empezaste diciendo Soy muy joven Y de verdad Que eres muy joven Pero tú como joven Es más fácil Que a ti como joven Te pueda entender Otro joven Y que tú como joven Puedas entender A esos jóvenes ¿Sí? Porque entre jóvenes Es más fácil Es más difícil Para un profesor Más adulto Y un joven Y para el joven Es más difícil Entonces se dificulta Pero tú que dices Yo soy joven Tú no llevas Ninguna desventaja Tú llevas una gran ventaja Porque tu clientela Tu público Son alumnos jóvenes Entonces tienes Toda una ventaja Contra todos los demás Que te escuchen Claro que sí Bueno, sí Este es un gran punto ¿Verdad? De que siendo joven Si tengo la oportunidad En este caso Con mis estudiantes Este De poder Seguir impulsándolos Seguir motivándolos A que ellos sigan estudiando Y que no es fácil Este Bueno, en lo personal Tuve la oportunidad Este De Pues de estudiar Dos carreras Al mismo tiempo ¿Verdad? Una técnica Y una a nivel ingeniería Entonces Existe la oportunidad Muy pocas personas Tristemente En la zona En la que yo vivo Que es Galeana Nuevo León Este La mayoría De De la De los jóvenes Desertan Bueno, en este caso En mi generación Estudiábamos en la secundaria Éramos como 35 Y tristemente Solamente nos graduamos 25 Este Me parece Sí Entonces Sí, ¿por qué? Porque la mayoría Como lo dijo usted México tiene el primer lugar En embarazos En adolescentes Entonces ¿Por qué pasa esto? Por la falta de empatía Por la falta de De hablarles En este caso De sexualidad ¿Por qué? Porque la mayoría De ese caso Fueron jóvenes Ya sea porque Salieron embarazadas O vino un chico Le bajó la luna Y las estrellas De ellas De ellas Déjame andar un poquitito Y me voy a casar Y me voy a casar Dos, tres, cuatro años Después Ya le sembraste Un propósito ¿Sí? Y de eso es De lo que se trata Entonces No es decirles Hablarles de sexualidad Porque además Lo estás invitando a eso Déjame experimentar Sino De un propósito Y que logren Su propósito Y entonces Pues eso es Terminar tu carrera profesional Pero El embarazo Planeado Es cuando te vas a casar Y un embarazo No planeado Pues es A la hora que salga ¿No? Y esa es una no preparación Entonces Yo creo que prepararlo Significa Cuando salgas de la escuela De tu carrera profesional Trabajas dos, tres años Y después te casas Oye Si eres mujer Te falló tu esposo Tú sales adelante Si eres hombre Te falló tu esposa No pasa nada Porque ambos están preparados El niño no sufre Y ya Pero imagínate una señorita Que se sale de 15, 16 años Porque se embarazó Que hoy son muchísimas Hasta de 12 y de 13 años ¿No? Entonces ¿A qué edad tenemos que estar Preparando a los muchachos? A los 11 años A los 12 años 13 años Para que sean papás No Vamos a prepararlos Para que no cometan Esos errores Y esos errores Se preparan No te vas a casar Hasta que termines Tu carrera profesional Entonces Ya tenemos un propósito Ya tenemos un objetivo Ya tenemos una meta Que hoy no la tienen Ahora ¿Por qué se casan? Porque su mamá Se casó a los 15 A los 14 A los 6 Su mamá también Se salió de la escuela Mira Te voy a contar Una última historia Que me platicaron Cómo no hace lo mismo Increíblemente Me comenta una muchachita Que tiene 19 17 años Y se embarazó A los 14 ¿Sí? Y sabes que ella Nació en un penal De su mamá Presa ¿Sí? Y su hijo Su embarazo Lo hizo en un penal Fíjate Cómo haces lo mismo Y entonces Yo le digo Oye Pero platícame Cómo lo hiciste Para embarazarte En un penal Bueno Pues es que mi hermano Tiene Un familiar ahí Por parte de su esposa Y lo íbamos a ver Pero un día Conocí a un cuate Allí en el penal Oye Me cayó bien Y me embaracé Haces lo mismo Haces Por eso es que Si una persona es pobre Va a seguir siendo pobre Salvo que nosotros Le ayudemos Hasta los embarazos 15 años Vas a repetir Vas a repetir Vas a repetir Y si nosotros No les ayudamos No vamos a poder salir Ahí se llama Perdón A eso se llama Reproducción cultural John Bourdieu En su teoría Habla de eso Precisamente Tenemos que darle Una lectura a eso Para evitar Todo eso Nosotros como docentes John Bourdieu A Páceron Habla de eso De los De los modelos O de los patrones Que tenemos Socioculturalmente hablando Que se van a repetir Y repetir Y repetir Son patrones Que se repiten Entonces el que es pobre Por eso la maestra dice Olvídate de tu papá Hombre Eso no va a ser Porque eso es un sueño Es una ilusión En ella Pero en otros no Exactamente Y ella está hablando de ella Hay que cambiarles el ki Hay que cambiarles el ki Y nosotros Pues hombre Repetirles eso No necesitamos Es decirles cosas importantes Tú puedes ser grande Debes ser Para eso me tienes a mí Chivo Para eso estoy Aquí invirtiendo Mi tiempo contigo Y el muchacho Cuidarlos Orientarlos Así es Apacharlos Entonces muy buena participación Julieta ¿Qué tal si no te pregunto? Chivo Esto valió la pena La plática Aquí Oye por ahí tenemos A Juan ¿Tienes alguna otra duda? ¿Algo otra participación? Sí Perdón Este Bueno Referente a lo que dijo Hace como dos semanas Este Me tocó hablar Con una señora De una comunidad Que tiene una hija De 14 No Va a salir de primaria Vaya Entonces yo le pregunté Sí Le pregunto Oye sí ¿Qué vas a seguir estudiando? Y dice No Ya no voy a estudiar Y yo ¿Por qué? Y dice No Es que la escuela A mí no me gusta Entonces Yo me quedé así Como que pues Si vives en una comunidad Donde no hay tanta oportunidad ¿Cómo puedes tener esa mentalidad? Porque tristemente Su hermano Pues si quiere seguir estudiando Pero Pues está trabajando Y no tienen el recurso Entonces ella Que puede estudiar la secundaria Ella simplemente dijo que no Y la mamá Bueno Yo le pregunté a la mamá Este Y usted la va a dejar Dice Es que si a ella no le gusta No va a estudiar ¿No le preguntaste a la mamá Que había estudiado ella? Me parece que no No estudio Es que como son de comunidades Son comunidades Por eso es que se va repitiendo Y se va repitiendo eso Julieta Se va repitiendo Y se va repitiendo Y al rato esa muchachita Le va a decir a su hija también Que no estudie O nada No necesita decirle La misma hija no estudia Eso es lo que tenemos que romper Mientras no rompamos eso Ahora Eso quiere decir Que el maestro de primaria No hizo una preparación En la mentalidad de esa niña De terminar una carrera profesional Y desperdiciamos seis años De estarlo motivando Inspirando a terminar Una carrera profesional Pero si no lo hacemos Pues no va a haber eso Entonces Por eso es que desde primaria Tú tienes que terminar Una carrera profesional Sueña con que vas a terminar Una carrera profesional Sueña que vas a andar Viajando por el mundo Sueña que el mundo Sueña Pues total no vale nada No cuesta nada soñar Pero eso no lo tienen Los maestros Y mientras no lo tengan Los maestros No lo van a poder pasar A los alumnos Y si lo tenemos Pero no lo compartimos Pues entonces es lo mismo Y hablo muy especialmente De ese maestro Que no preparó a esa niña A crearle una ilusión De todo lo que puede hacer A través de su carrera Profesional ¿No? Tristemente Para el sur Este existe aún El machismo Entonces De cierta forma Influye mucho En el que Esa niña Porque pues aún Está en primaria Tenga esa mentalidad ¿Por qué? Porque su papá Bueno Pues sí Se conoce que su papá Es un poquito machista O un mucho Este Entonces Desde ese momento Ella dice ¿Sabes qué? Yo ya no quiero estudiar La mamá Para evitar alguna indiferencia Dice ¿Sabes qué? No estudies No quieres No te gusta No estudies ¿Qué te ahorras? Te ahorras dinero Te ahorras tiempo ¿Qué va a pasar aquí? Perdón ¿Qué va a pasar aquí? Que ella tiene la mentalidad De trabajar Así es O sea Una niña De 12 años Pensando en trabajar Ahorita Se va a ir ayudando A una vecina Y al rato La violan ahí Y etcétera ¿No? Pueden surgir muchas Mira Julieta Yo quiero Te quiero decir Que cuando tú veas Claro Todos esos problemas Que tú ves a diario Porque los vas a ver No te desanimen Que te motiven Que te inspiren Claro A seguir trabajando A seguir trabajando Porque si no Este proyecto No lo vamos a cumplir Incluso con esa niña Si tú la conoces Dedícale dos horas A la semana Dedícale dos horas A la semana Y te aseguro Que esa niña Va a ir a la escuela Y esa niña Un día va a decir Mi vida nunca hubiera sido Mi vida así Si no hubiera sido Por Julieta Que fue a la escuela Y eso es lo que Al final de cuentas Hace que uno pueda morir En paz Porque ayudamos A mucha gente Y lo que decía hace rato Esto es compartir Lo que tenemos Es el egoísmo Convertido en altruismo Que es una gran sensación Que nos deja A nosotros Pues bueno Julieta Por ahí tenemos a Eric Que ya participó Gracias Tenemos a Montserrat Y tenemos a Juan Carlos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No ninguna Más que todo Agradecerle Por este curso De Propósito de Vida Muchas gracias Creo que todo Lo que está escrito Lo que nos ha dicho Pues es de suma importancia Y creo que con estas herramientas Nos va a seguir fortaleciendo Para seguir apoyando A nuestros alumnos Tenía un maestro Juan Carlos Que decía Marcelino Todo lo que tú sepas Hay que multiplicarlo Por lo que haces Dice Si sabes 100 Pero no haces nada Con lo que sabes Multiplicas 100 por 0 0 Así es que hay que aplicarlo Un poquito Dice Ahora tú sabes 10 Pero aplicas ese 10 10 por 10 Son 100 Así es de que Hay que practicarlo Si no No sirve Eric ¿Algún Algún comentario? No pues Simplemente Agradecer el espacio Agradecer a Nuestros directivos Este Por ahí Conozco un poco De su historia Ya anteriormente Por lo que ha hecho Con lo que es Repercionarios Comar Ya por ahí lo Lo ubicaba Estamos ahí en Linares Sí, sí, sí Estamos ahí en Linares Acabamos de llegar Fíjate pues Con mayor razón Tenemos que hacer Un proyecto Es más Les prometo Que voy a estar Con ustedes Perfecto Estamos con ustedes Y compren Repercionarios Comar Porque si no Están gastando Un 30% más De que no Aventar un comercial Ok Y haciendo referencia A lo que comentaba Julieta A lo que comentaba usted Vino a mi mente Ahorita una experiencia Que yo tuve Yo soy una persona Que me gusta mucho Usar lo que son las botas Me gusta mucho Usar botas Entonces yo daba Clases de música En un jardín de niños Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y después Un niño Llega y me dice Profe Mira yo también Traigo botas Y ahí fue donde Yo me di cuenta Que nosotros como maestros También hacemos Que los alumnos Emiten muchas veces Nuestro comportamiento Ustedes son los líderes Que pueden inspirar Déjenme decirles Que cuando yo comencé A ver un modo Diferente de vivir Ya los maestros Ellos eran los que Traían un carro Tenían una casa Tenían una televisión Tenían una cámara De fotografía Y fueron los que Me inspiraron a mí Yo tengo un gran aprecio Por ustedes los maestros Por eso es que yo creo Que el país Lo vamos a cambiar Por la educación Estoy seguro De que lo vamos a cambiar Por la educación Así de que Eric A no aflojarle A seguir Oye Montserrat Desde hace rato Te estoy viendo Y he estado diciendo Este es Montserrat De por allá de México O no es Pero si es Qué bueno Que te conectaste Montserrat Sí pues Muchísimas gracias Me encantó La capacitación Montserrat Es nuestra representante Por allá en Cuatitlán Y en el Estado De México Fíjate que me encantó La capacitación Y también las aportaciones Que todos los maestros Directivos Hicieron Creo que son muy Constructivas Para el proyecto Porque A fin de cuentas Todos vamos a remar Para el mismo lugar Para el mismo lado Un México mejor Y si tenemos Claro Y si tenemos Este tipo De observaciones Este tipo De mejoras Es para enriquecernos Para crecer Y para que todos Aprendamos Y podamos Dar más Y de mejor A todos nuestros alumnos Entonces Este Pues muchas gracias Por la capacitación Muchas felicidades A todos los participantes Y gracias También por sus aportaciones Aprendí muchísimo También gracias A la maestra Que recomendó El libro Muchas muchas gracias Todo esto Es importante ¿Tú eres adicta A los libros? Sí Pues muchísimas gracias Bye Muchísimos Este Besos y abrazos Para todos Sí, sí Te veo por ahí No te escucho Tienes bloqueado Bueno Carolina También la veo por ahí Muchas gracias a todos Vamos a terminar Me encantó Esta Esta primera Transmisión Carolina Estás ahí Con tu Con tu Niñota Este Perdón Niñita Muchas gracias A todos Me encantó Esta transmisión Es la primera vez Que transmitimos Por este Por este Medio Pero yo les aseguro Que nuestras siguientes Participaciones Pueden ser presenciales Conforme a este COVID-19 Os dé oportunidad Muchas gracias A todos A practicar Lo aprendido Hasta luego Gracias Saludos de Iza Zona 37 Hasta luego Un abrazo Gracias Hasta luego Adiós Hasta luego Gracias Gracias Bye Hasta pronto Bye Bye Tchau Tchau Gracias.